bienvenidos un capítulo más de su podcast platicando con todos hoy nos acompaña una invitada especial como todos hoy nos acompaña la famosísima luisa curi cómo estás amiguita hola cómo estás no sé si el término famosísima se puede aplicar acá pero por lo menos luisa y curi sí famosísima lo usado como desde secundaria cuando estoy muy mal acordándome los nombres pésimo entonces estás mi famoso famosísimo cómo estás o le digo estimado estimada porque no me acuerdo los nombres entonces ya se quedó como mil muletilla y cuando alguien ya sabe que tengo eso y le digo estimado roberto ah huevo roberto gracias si me acuerdo que no te acuerdas del nombre yo gracias entonces el pavosísimo gracias sí o también puedes aplicarla de o sea si quieres que hacer que la otra persona se sienta mal es como si ya no te acuerdas de su nombre puede llegar y qué onda tocayo cómo estás no sé qué bueno gusto verte y la otra persona va a ser como tocayo pero no sé no se llamaba de otra manera y ya lo sacas al conflicto a la otra persona y no tanto a ti ya pues como que como que ayuda para para tú quedar bien sí 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 o el famosísimo muchos ríen famosísimo de qué pero ya se quedó como que el ah no se acuerda mi nombre es el ah pues no más estás bien guapo guapa lo adaptas a la situación y ya que claro entonces te voy a explicar las reglas por primera vez y para los que no escuchan también la primera vez es una entrevista plática se hace la combinación de los dos vamos a conocer a luisa detrás de la cámara quién es como persona sin entrar chismes polémicas que te puedan meter en problemas a ti o a mí entonces me gusta siempre empezar con la pregunta de quién es luisa curi detrás de la cámara luisa curi detrás de la cámara la verdad es una pregunta bien interesante porque yo siempre digo que porque yo a mí me encantan las redes sociales y siempre como que me han gustado de chica ya sea grabar vídeos fotos todo lo que sea y como que yo siempre argumento yo como soy en redes sociales lo soy en la vida real como que siento que muchas personas tienen como que personajes en redes sociales y personas o sea que en vida real es otra persona totalmente diferente que está bien pero como que yo siempre o no no es a lo que le quiero tirar o es yo creo que yo hago el contenido que a mí me gustaría como que ver creo y entonces como que yo siempre lo que digo lo que argumento es como un pues así como yo soy en redes sociales soy en persona y entonces como que contestaron la pregunta es pues es una persona pues yo diría que bastante extrovertida por alguna razón como que había hubo un antes y un después porque digamos de luisa porque yo me consideraba una persona súper introvertida y después de varios tiempos como que crecimiento me di cuenta que al final de cuentas como que me descubrí si era como que donde me pongas empiezo a platicar con todos como que soy esa persona que aligera la plática de repente y como que dice lo que de repente todo mundo piensa pero que nadie se atreve a decir no en tema política como que de repente si está callada la mesa yo soy la típica de nombre pues que gran plática no todos andamos súper cómodos y entonces como que obviamente pues todo mundo lo piensa pero nadie lo dice pues como a mí no me importa obviamente depende de como que con quién pero como que al final de cuentas y es como cosas como por una parte digamos como que en el ámbito social soy esa persona y por otra parte soy como 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 lo puedo decir es una niña nerd una niña noña que me que me encanta como aprender me encanta leer me encanta escuchar podcast o ver vídeos en youtube y así o sea como que siempre estoy bueno no siempre pero como que me gusta mucho saber sobre cosas yo soy un ser muy curioso así que el nombre lo dice de que curioso y este o sea como que de manera general como que sí me consideraría pues una persona como curiosa como decir oye y que hago muchas preguntas porque como que a mí me gusta me gusta saber como que de las cosas no sé me gusta mucho preguntar cosas yo creo que viene a la rama de comunicación comunicativa en todo ese tipo de cosas y como que pues eso es bueno es que no sé como que es una pregunta tan filosófica y tan grande aquí regresando al tema pues filosófico pero realmente es o sea para mí yo soy esa persona también que es que hay varias ramas no soy una persona deportista es una persona que le gusta dormir también recargar energía que está estar con ella misma sobre todo y pues ya yo creo que englobando todo ese es Luisa Curi fuera de la cámara la verdad que dijiste es una pregunta filosófica es la típica pregunta que cuando dices quién eres y el mamador de la filosofía le respondes soy Luisa Curi no no te pregunté cómo te llamas te pregunté quién eres soy justo ciclista lo que tú quieras no no te pregunté qué actividades yo esta pregunta la hago a lo que empezar a cada quien cómo se proyecta cómo se identifica hay otros invitados que me dicen soy mexicano pero ante todo soy alguien que tú te identificas así está bien otros soy hijo soy hijo y soy una persona que ama mucho va esa es tu manera de identificarte me parece yo no tengo temas es me gusta ver primero cómo se identifica cada quien obviamente se se desmenuza un poquillo entonces menciona yo ya bien conflictuada de que yo ya yo ya entonces qué dije yo pero esperen veamos cinco minutos oiga dices que es una persona muy extrovertida actualmente sin embargo antes no lo era hacemos un poquito cómo eras de niña cómo era Luisita híjole de qué edad estamos hablando más o menos porque así que a partir de cuándo de qué edad se considera niña igual buena perspectiva fíjate que detrás de cámaras ves que te anda contando de otros que entrevistado entrevisté a un entrevisté a uno que es un doctor en filosofía no el Ferbustos le pregunté a la misma salud cómo eras de niño me contestó algo que dije verga que pregunté porque doctor en filosofía no pero entre las cosas que entendí era es que realmente no te acuerdas de cómo eras de niña porque lo que te dicen que eras fueron tus papás y tus filtros son tus papás quizás eras un poquito traviesa pero tu mamá te lo decía tu mamá es un ay eras traviesa eras un desmadre pero está el filtro de soy papá yo te veo bien entonces tu infancia vamos a agregarlo antes de adolescencia y de lo que crees que te acuerdas o lo que te hicieron percibir cómo eras cómo eras de niña mira lo que yo te puedo decir es que como yo de pequeña grabé mi mamá tenía una videocámara y yo agarraba esa videocámara y yo grababa videos entonces yo tengo digamos esa perspectiva desde lo que yo grababa y lo que yo decía frente a la cámara y como que me puedo dar una idea y como que me hizo recordar como esa parte y sobre todo las regresiones en terapia no porque porque pues terapia y entonces como que como que siento bueno aparte agregándole tengo se va a escuchar como mamón pero tengo muy buena memoria o sea yo para acordarme de fechas o momentos o cosas así se hizo como de así como que fue como por noviembre de 2016 o sea no te de repente si te puedo decir que fechas exactas pero fue porque como que hubo cosas que o me impactaron no me acuerdo como que relacioné con cierto tipo de cosas pero si tengo muy buena memoria entonces como que sí me acuerdo entonces como que hay momentos bueno agregándole que pues todos los vídeos que yo hice por mi cuenta casi como tipo youtuber bloguero o lo que sea como que sí al verme si era como de ah claro sí me acuerdo y yo me acuerdo de cosas que yo pensaba en esos momentos sabes entonces como que no o sea digamos mi respuesta va a partir de lo que neta yo sí me acuerdo y desde lo que o sea me no desde lo que me hice en mis papás o sea porque digamos mi mamá sí me decía como este porque yo crecí en casa de mis abuelos o sea mi mamá este se divorció lo que sea y entonces yo crecí con mis abuelos y como que pues yo era una niña como así con un mal genio con un mal carácter o sea sí me acuerdo que como que como que me daba como decirlo como mucha como al público como que me daba como que mucha ansiedad y mucho como que coraje interno que pedir cosas y como que si estaba mi mamá era como esta parte de no pídelo tú o ayúdame pero era como un conflicto raro como conmigo pero cuando yo estaba sola como que si era más como pues voy a grabar vídeos o voy a pintar o voy a hacer esto porque tengo varios vídeos en instagram míos donde estoy como en una mesita y así de que hola soy bisacur y cosegarte ni lo que sea y pues la verdad una niña pues bastante voy a decir como chistosa pero como que vas a si entramos de que no a ver cómo defines chistosa no o sea como que como desde como entretenida si se puede decir o como que si estaba buscando como que hacer o que resolvía con lo que tenía pues en sentido de que pues a ver mi mamá no estaba o estaba trabajando lo que sea de veía la cámara o sea porque yo no me acuerdo en qué momento empecé a usar la cámara o si mi mamá me enseñó y yo lo agarré en friega y yo empecé o sea fácilmente empecé a grabar mis vídeos y literal claramente puedes ver en los vídeos de que miren estos son mis cuyos este se llama tal este se llama tal y luego volteó a la cámara y pero este no me cae bien y como haciendo este tipo de cosas y como que me da mucha risa regresar como como que a esa parte igual como como que fui una niña bastante como conectada como con la naturaleza en sentido de que yo de chica tuve patos y entonces se llamaban quick y cuac y como que yo jugaba o sea como que jugaba con ellos y así o estaban en el jardín o pues yo toda la vida anduve descalza de que en el jardín en el lodo y así y pues como que siempre fui esta niña como que extrema la que le gustaban los como que los cochecitos la construcción como que la pintar o jugar con legos todo ese tipo de cosas y como crecí con primos porque yo soy hija única entonces como que o primos hombres pues como que ellos también éramos como muy de no pues los animales o vamos al brincolín o como que mis primos me invitaban a sus planes de ahí vamos a montar vente vente y me jalaban entonces como que siempre fui como que como que muy aventada como a la aventura si se le puede decir así como que igual mi abuelo era taxidermista entonces este pues como que yo cuando él estaba en su taller o así haciendo pues algún animal como que yo entraba y lo veía entonces aquí entra como la parte curiosa porque pues ni siquiera como este asco pues literal es el animal todo desmoronado y como que me da mucha curiosidad y me explicaba ajá exacto entonces como que era como a ver enséñame tal cosa y me enseñaba y así y pues como que era muy padre y a mí me gustaba mucho entonces como que o sea si se puede englobar o resumir era como pues sí o sea como que si era tímida pero como cuando estaba mi mamá o como que más adultos como que pues adultos al final de cuentas pero cuando estaba sola si me desenvolvía como más pues como que estaba conmigo como como que hacía lo que realmente me gustaba hacer y fue como con esta parte como que de la naturaleza pues tenía mis animales o tenía como que pues el jardín porque era un jardín un poquito más grande y como que la lluvia o sea como que si fui muy como así o sea no tanto no fui tanto como dice niña de departamento sabes fue como más niña de campo si se puede decir así entonces pues eso o sea era también peleonera peleaba con mis primos a granel a puños cerrado con mis primas así de ya déjame en paz o sea sí pero como que esto a la vez como que siento que me ayudó como a también desenvolver bueno entreno box entonces también como que va de esa parte no es que haya cambiado no es que nada yo creo que desde chica bueno también hice taekwondo o sea como que nunca fui niña de ballet o niña de muñecas o niña de barbie o niña de el vestidito y el tutú porque tengo una anécdota que esta sí me contó mi mamá yo no me acuerdo o sea sí me acuerdo del teatro pero me acuerdo que una vez fuimos a ver el recital de una prima que era más grande que yo punto de haber tenido como 15 16 mi prima y yo como no sé o me apunto mi prima 13 14 y yo como cinco o seis más o menos y que mi mamá estaba de que mira qué lindo bailan ballet y no sé qué y como que no te gustaría estaría padrísimo en lo que sea y que yo le dije mira mamá todas esas niñas bailan súper bonito pero yo no quiero a mi mamá de que ah pues ok o sea la niña dejó clarísimo que no quiere hacer eso la respeto y pues ya a los años entré o a los meses entré a taekwondo entonces como que a partir de ahí te puedes dar no por generalizar pero pues sí una idea como que el sentido de personalidad de que tenía o que sigo teniendo porque yo siento que sigo siendo exactamente la misma a ver demasiadas cosas si no me paro la boca lo siento puede darle yo yo nunca te voy a detener nada más que pulsamos ideas pero en general yo no te voy a detener tú dale lo que tú quieras pero me hablas de una luisa en su casa bueno también en la naturaleza sus animales sus mascotas sus cuyos que invidia que tuvieras patos yo amo los patos y me da fomo pero tengo los golden retrievers que andan acostados pero no son con los animales pequeños no son muy delicados muy amigables y si son muy toscos entonces hay muchos vídeos de golden retrievers que ponen la pata de él quédate quieto y es una patota entonces sí 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 los he visto sí entonces no puedo tener patos o animales pequeños pero me hablas de una luisa en casa en su zona segura en donde sabe que todo está bien qué pasa con la luisa de la escuela cómo era lo hiciste en la escuela con los amiguitos híjole mira hay la verdad como que digamos si me re re como que me me voy a kinder si no me acuerdo muy bien de muchas cosas pero sí sé que siempre me llevé mejor con los niños o sea de toda la vida te digo como que estaban siempre las niñas como de ay pues es que yo quiero jugar a la casita no sé qué yo era como de yo no quiero jugar a la casita y o si yo jugábamos a la casita yo decía de que yo soy el perro ya sabes porque le daban de esas galletitas de animalitos porque yo quería que me las dieran o sea estamos de acuerdo entonces como que siempre era como de no este yo quiero yo quiero ir con los niños o yo estaba en construcción o así te voy armando como legos o en el arenero o como que siempre como que fui más como de invitar a niños a comer a mi casa y me la pasaba mejor o sea que con niñas porque por ejemplo o sea me acuerdo que una vez invité creo que a dos amigos a comer a la casa de que en diferentes tiempos y si era de que ahí vamos a jugar con una moto de esas de no 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 de electrónicas que le tienen la batería y como que eran el jardín y subíamos y bajábamos y lo que sea era como muy padre y me acuerdo que una vez invité a una amiga y que me contó mi mamá que de repente vio a la amiga sola en el sola jugando punto a la casita y dice pero pues dónde está luisa ya sabes dónde está y que entró y yo estaba en un cuarto de que así viendo la tele de que oye pues voy a jugar con tu amiga está sola y yo de que no ya me aburrí ya me engenté y mi mamá y ves a mi mamá jugando con la niña y entonces como que en ese sentido te digo como que sí pues como que siempre me llevé mejor con los niños siempre de toda la vida hasta la fecha como mis amistades si antes o así son más como de hombres que con mujeres ya ahorita como que se niveló más pero como que de chicas y era como más como tirándole como hacia los niños siempre 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 la secundaria porque vamos a pasar unos unos cuantos años la secundaria pues ya sabes no la adolescencia súper bonita época ay padrísimo no sabes donde todo quieres nada te gusta tus papás son tus enemigos número uno y no tienes y no sabes por qué pero no te chocaba esta idea de bueno también se marca la diferencia entre hombres y mujeres no cuando las mujeres empiezan a madurar más y los hombres nos volvemos más mensos pero no te más más no te empezaba un poquito de de complicaciones o quizás dudas del por qué me empiezo a llevar más por qué tengo más amigos hombres estando en esta etapa no es porque fuera malo sino por la etapa en la que consiste la adolescencia yo creo que esta cosa de preguntarme de que por qué me empiezo a llevar con hombres y así empieza desde primaria porque como que como que yo veía a las niñas y como que no no decía que no me identificara con ellas pero como que yo las veía que ellas estaban en otra cosa y yo estaba como que en otros temas y como que a pesar de si llevarme con ellas como que yo nunca me sentía perteneciente a ese grupo o sea como que siempre fui como de las que pertenecían pero nunca hubo como que un grupito como tal al que yo fuera mi grupito o sea como que siempre fui la agregada entonces obviamente yo me daba cuenta de esto y era como que como que yo sentía feo porque yo tampoco quería ser esa persona que llegara a incomodar el grupo porque sabía que era como que raro entonces en secundaria como que me hacen una mezcolanza ahora sí que como una mezcolanza de de grupos y así y yo me empiezo a llevar como con como con cinco amigas o así como que sí embornamos bastante bien hacíamos pijamadas y todo este tipo de cosas y como que sí fue un grupo muy muy un o sea fue un grupo unido y como que pero como que había como semigrupos dentro de ese grupo ¿sabes? entonces o sea como que yo lo veía yo nunca dije nada yo nada más como que lo notaba y ya como que pues todo bastante bastante bien o sea te digo estábamos como con unas pijamadas y así pero pues obviamente en esta etapa como que sí era pues como que una no sé si decirlo pues como mujer o sobre todo como adolescente porque a ver yo también soy una o sea yo siempre he sido como como que desde chica yo siempre fui como que niñota ¿sabes? como que fui siempre de las altas o como que fui como grandota no sé cómo explicarlo como como que más grande porque ya sabes todos mis amigas de que súper palitos y así de que de este ancho y lo que sea y como que yo siempre fui como que la grandota no porque estuviera gorda ni nada sino porque estaba como fuerte como como tosca entonces como que en la adolescencia yo ya tenía estas ideas como o sea me había dado cuenta de como mi complexión si se puede decir así pues como que desde primaria entonces como que obviamente pues yo como que me empiezo a comparar de cierta manera como con las niñas y decir que pues es que yo no soy como ellas o yo no soy como que así como que no hubo nada que o sea yo dijera de nada pero como que yo ya tenía estas ideas yo sé que yo en temas de complexión cuerpo pues no soy igual entonces pues tú llegas secundaria donde es la etapa del renacuajo como dice mi mamá en la que todos estamos de que con un ojo más grande que el otro con la oreja así con todo con las hormonas a tope y lo que sea y pues obviamente pues como que te das cuenta o empiezan las inseguridades o es cuando los hombres empiezan a decir o ay mírala a ella o lo que sea y entonces fue como como que a mí me daba mucha inseguridad pues sobre todo como que pues todo digamos todo ¿no? de que todo el cuerpo entonces como que empiezo a como que a usar muchas sudaderas y así como que yo era como no me vean no quiero como que como que yo me sentía muy incómoda y pues obviamente empieza como que esta etapa como que las niñas populares o las niñas fresas o así como que les empiezan a dar pues niños más grandes o como que empieza esto no de los novios pero como que el como que las empiezan pues sí como que te empiezas a dar cuenta de que ahí está súper bonita ajá como que el cortejo sin ser pero pues empiezas a dar cuenta de que pues de estos como grupos de pues como que quienes son o los populares o quienes son como los rechazados o quienes son los que están como como apartados y lo que sea yo siempre fui del grupo de los apartados de ya sabes como que de los de allá que están y pues ya entonces como que pues o sea como que siempre fue como o sea tenía como que mi grupo de amigas y pues con ellas estaba súper bien pero como que a la vez todas nos sentíamos como que ese grupo como fuera de como rechazadas pero sin ser las rechazadas y no éramos como las X sabes como que el grupo me y pues ya en secundaria más o menos es cuando la gente yo estoy en un colegio este trilingüe se empieza como que a ir medio de intercambio o así o regresan o llegan o o sea como que entonces como que es la etapa fue aproximadamente segundo secundaria más o menos en donde como que pues como que habían muchos pero como que ya se habían ido pues bastantes personas pero a la vez como que había pocos entonces como que es donde es como que uno como que sigue con su grupo y así y pues en tercero y secundaria yo me voy de intercambio me voy me voy de intercambio a Alemania y este y pues ya o sea me voy tres meses o sea ni siquiera me fui los seis me fui tres porque la que o sea porque ese intercambio que yo me voy estoy con la familia y luego llega como el intercambio y pues llega el mismo tiempo en el que tú te fuiste y ella como nada más se quería venir tres meses pues yo dije que pues de irme a ningún o sea de no irme a irme tres meses pues me voy los tres meses no entonces como que yo me voy y me ayuda y pero a la vez como que yo era súper tímida como que como yo tenía esta idea como de como que todo me saliera bien y perfecto lo que sea cuando yo llego allá a mí me da mucha pena hablar en el idioma porque digo es que si yo no hablo bien como que o sea era como más una lucha como que interna conmigo entonces como que yo llego y el primer día y aparte llegaba llegué al lugar en el que llegué llegué como al sur de se llama Baden-Württemberg creo es como mucho al sur como a tres horas de Frankfurt más o menos y como a dos hora y media de München más o menos o sea como que como que está al sur del lado izquierdo como que abajo se llama Biberach un pueblito súper chiquito y ahí hablaban un dialecto entonces cuando yo llego y empiezo a escuchar que hablan como o sea como que no abren la boca y yo y aparte la alemán sí es mucho muy como gutural o sea y aparte le complica si yo entonces yo llego al primer día obviamente con todo este choque y yo no les entendí y yo no hablé yo me acuerdo que el primer día yo no hablé y hasta mi intercambio se sacó donde me dijo oye qué onda y yo le dije es que te lo juro que no entiendo y ya como que me fui soltando pero como que si no hablé como debí de haber hablado porque como que quería hablar muy bien y este y pues ya obviamente pues ya total nos venimos de regreso obviamente yo regreso yo era la bola como dice temas de inseguridad del cuerpo y lo que sea pues imagínate y regreso tres veces más grande de lo normal porque chocolates fanes que se disfrutó de la mejor manera posible o sea yo no me arrepiento absolutamente nada pero pues si llegué pensando de que 20 kilos más arriba o sea yo creo que estaba deprimida y que también por eso fue como como que esa parte de que me dediqué a comer y no a salir y no a nada porque casi no salía o sea si estuvo y fue el invierno más largo que habían estado en la historia de Alemania de que era 30 de abril y yo me acuerdo porque pues yo grabé todo mi trip allá y de que yo de que es 30 de abril de 2013 y está nevando y pues es en verano allá entonces o sea yo decía que qué pasa y entonces pues pasa todo eso y este y pues ya yo llego con mi intercambio súper feliz y pues obviamente que ya sabes que cachete no o sea enorme y y pues ya yo llego como en el segundo semestre de tercero de prepa por así decirlo o sea de que si el ciclo escolar empieza de agosto a diciembre y luego de enero a mayo yo me voy como de febrero a mayo y regreso como en julio junio a los exámenes finales que ya ni me los hicieron porque pues estuve allá y pues ya pues prepa a ver vamos así de que así ya te conté así de que a ver tú cómo fuiste en secundaria ya te conté de que a ver yo en primero y en segundo y en tercero pero se vale se vale hubieron varios saltos de cómo decirlo sin entrar como que fueras trastorno de personalidad múltiple o sea hubieron varios cambios porque en la primaria me hablas de la Luisa extrovertida llena de alegría llena de luz te me imaginé como una niña muy alegre obviamente a ver llega la secundaria adolescencia que espantosa época obviamente no sabemos perfectamente no pero en el tema de las inseguridades y haciendo retrospectiva de la Luisa adolescente y la Luisa niña no sentías que extrañabas estar tranquila porque en la adolescencia estamos en guerrillas porque como dijiste en la época Renacuajos mi hermano dice que tengo un primo adolescente cuando ya se le empezó a marcar me dijo mira ya está todo deforme por lo mismo o sea así son los adolescentes empiezas a un estado de guerrilla del me tengo que arreglar bien porque nos importa el que dirán en la primaria a quien le importa en la primaria tu estabas con tus amigos diciendo no me identifico con ellas pero estoy chido o sea voy bien no sentías en la secundaria el extraño estar tranquilo o solo estabas en modo supervivencia yo siento que en la secundaria estuve más como en modo moldea tu personalidad se va a escuchar bien duro esto y si lo reconozco totalmente que es como más moldea tu personalidad a lo que crees que esté bien para que te acepten ya entonces pues obviamente como que a partir de que yo empiezo con estas inseguridades o con estos grupos o así como que yo empiezo también como no sé si como esta introspección o como que este autoconocimiento pero sin decirle autoconocimiento porque no lo fue a partir de lo que bueno si la gente porque pues obviamente yo crecí siendo una persona complaciente o sea no quiero decir obviamente pero pues si lo fui como que para no dar problemas o sea yo sé que esto viene como a partir desde mi infancia entonces como que si ya tengo como que todos estos temas de ser como una persona complaciente no dar problemas y así porque a mí en el colegio de cuestión de calificaciones estudiar siempre fui la niña excelencia no no era la de niña de todos dieces porque no me importaba pero fui la niña de que me voy a medio leer y medio estudiar y me iba bien sin sin matarme estudiando ¿no? entonces como que pues cuando llega a la secundaria pues también como que bueno aparte tenía beca ¿no? también entonces como que siempre fue que este estudia, 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 estudia este y ya como que si en cuestión de personalidad social si era como un como o sea yo sé que yo no soy como ellas pero como que de cierta manera me da fomo el no pertenecer pero a la vez yo no soy como ellas tampoco digamos refiriéndonos como al grupo de niñas como populares o no sé cómo explicarlo y entonces es como chistoso porque como que de cierta manera como que me pierdo yo creo como que si es algo muy pues sí viéndolo como que desde afuera como que no me o sea porque yo nunca fui en secundaria la niña problema o la niña de que se escapaba o que empezaba a fumar o sea nunca, nunca, nunca como que yo creo que por esta parte de ser como que la niña complaciente no hay problema ¿sabes? entonces como que o sea obviamente tenía las hormonas a tope como que cada vez que era todo era como de ¿qué quieres? y ya déjenme todos y así pero como que nunca en cuestión de revelar de de como que del revelarse ante ajá de rebelión y yo de revelación y yo no y yo de revolución sí de rebelión y entonces pues como que sí siento que como que me pierdo o como que a mí me gustaba que o sea cierto tipo de cosas pero a la vez mis amigas era como de ay pero te gusta esto y era como de o sea como que me daba pena admitir que sí me gustaba o así o sea entonces era como como que muy raro esta parte como de decir si soy o sea como que sí me acuerdo de secundaria me acuerdo que mucha o sea hubo una época en la que yo me dediqué a usar shorts casi no tenía no tenía jeans usé shorts usé lo que sea y como que ya ni me o sea o sea como que sí me valía de cierta manera pero a la vez no pero era raro porque sí hacía lo que quería pero a la vez era muy raro entonces no sé como que si pusiera una palabra o si buscara una palabra para definir mi secundaria o esa etapa de pues esa etapa al final de cuentas la diría como o me pondría a mí como pues una etapa extraña una etapa como de como fantasma como transparente pero a la vez como de perdición o sea de perdición de perderse a uno mismo y pues como que sí o sea o como que empezar como que a a a yo perderme como que dentro de esta como como no haz lo que las personas te dicen que hagas pero tú ve lo que a ellos le gustan y tú moldea tu personalidad para que a ti te acepten o sea sin decirlo como en voz alta entonces obviamente cuando lo dices así dices madre santísima pero pues obviamente yo era como yo creo que un mecanismo de defensa o lo que sea y pues al final de cuentas era pues esta etapa de pues autodescubrimiento de decir quién soy lo que sea pero más que descubrir el quién era yo como que fue como cavar un hoyo y decir no quién no soy yo y sé esa persona no entonces como que si fueron no dark days porque para dark days es como de ay Luisa es lo que te espera o sea pero como que sí como que recuerdo que sí fue más como como así si pudieras platicar con la Luisa adolescente cinco minutillos de darle un consejo qué le hubieras dicho primero que nada yo creo que llegaría a abrazarla le diría de que ven no pasa nada vas a encontrar a tu gente y a la vez como que le aconsejaría más un no te ay se fue la luz quién apagó la vela le diría como pues o sea como que quítate más la pena como que de verdad no importa o sea como que no trates de ser como perfecta o hablar algo perfecto como que que te valgan más las cosas y como que pues sí le diría más eso como que te valga no pasa nada y ya porque sé que a partir de todo lo que viví como que sí fue como una construcción o una deconstrucción para darme cuenta de la persona en la que soy yo de hubiera estado padre ser la misma persona sin haber vivido como que tantas cosas así súper padres pero bien dicen que aprendes más cuando te equivocas más que cuando te salen las cosas bien entonces yo creo que eso le diría y que pues ya o sea sé que o sea haz las cosas que te gustan habla habla más como que siempre fue la niña callada y la niña teo la niña complaciente entonces era como güey pues habla más quítate la pena y pues buena suerte ¿sabes? confía en que todo se va a acomodar eventualmente ¿y en la prepa qué sucede? ¿regresas? como mencionas y yo regreso yo era la bola y pues obviamente en ese verano que es verano 2013 pues como que yo me dedico obviamente a hacer ejercicio porque a mí todavía me había gustado hacer ejercicio entonces yo me voy a la tarea de hacer ejercicio pues dieta obviamente y así y pues en primero de prepa es la novatada pues ya sabes de qué la novatada de qué los novatos lo que sea y pues como que yo llego en plan más como que pues sí obviamente cambié cambió mi cuerpo cambió todo y como que de bueno pues obviamente es una nueva etapa vamos a experimentar y ver qué onda ¿no? entonces hacen como que otra vez el revoltijo de personas y este y pues como que no me acuerdo tampoco bien bien o sea igual seguía haciendo las cosas de la beca y así echándole ganas a las clases y así era la niña de los plumones sigo siendo la niña de los plumones pero como que en cuestión personalidad también como que sí me sentía muy o sea a mí primero de prepa como que sí me acuerdo que como que amigos amigos como que era como que raro porque sí me lleva como con dos pero a la vez era como que yo me acuerdo yo haber estado sola en los recreos en primero de prepa también de que comiendo y así de que como que sí me llevaba pero no me terminaba de llevar bien no y entonces como que ah pero me ayudó porque en el intercambio una niña de mi generación se va conmigo y como que ahí nos hacemos amigas y cuando las dos regresamos regresamos al mismo tiempo regresamos al mismo salón entonces como que nos empezamos a llevar más entonces como que sí estaba o sea como que sola pero como que a la vez no como que nos empezamos como que a llevar porque ya llegó tiempo después entonces como que ayuda mucho esa parte ¿no? entonces como que empezamos a hacer grupitos y me acuerdo porque en primero de prepa todos se fueron de intercambio o las mujeres se fueron de intercambio entonces eran diez hombres y tres mujeres éramos en el salón y una o sea éramos de que éramos de que esta amiga que se fue de intercambio a Alemania otra amiga y yo entonces como que nos empezamos a llevar entre nosotras pero como que estas dos amigas como que se llevaron toda la secundaria y eran mejores amigas y así entonces como que yo otra vez me siento como como el chicle como el chicle pegado por así decirlo pero como que menos o sea como que ya así nos empezamos a llevar pues mejor y así obviamente empiezan como que pues las fiestas como que esta experimentación de ay pues vente a mi casa hacemos pijamada y tomamos y todo esto ¿no? entonces como que como que a mediados de prepa entonces cuando ya regresan como que de intercambio o sea como que ya más mujeres y así y se agregan al grupo y este pues como que en primero de prepa yo me acuerdo o sea como que yo medio caí como que en una obsesión como con la comida o sea no sé si decirte como trastorno alimenticio porque o sea tal vez sí porque existen muchos trastornos alimenticios no solo de que anorexia, bulimia, bigorexia o sea hay como subramas y subcategorías dentro de eso pero sí me acuerdo que estaba muy obsesionada como con todo este tema de dietas y así como que me tomaba fotos no diario pero sí como una vez a la semana antes y después y como que anotaba en una libreta de que a ver si esta semana pesas esto la próxima vez va a pesar esto o sea entonces como que sí me acuerdo que sí era una obsesión muy grande como con la comida y como que en conflicto también como que como que empiezo como que acá como no conflicto con la comida pero como que sí como que una relación como que extraña como que me acuerdo que yo todo el día o sea ubicas esas como cajitas de chicles de los chicles verdes que se llaman double mint double mint que son como ay no tengo acá una pero que son como una cajita verde y como que los chicles son estiraditos y o sea de esos que son delgaditos pero pon tú que por caja traerán como 20 chicles o así más o menos o sea yo me acuerdo que hubo una época en la que yo en un día me echaba una caja de chicles o sea de que por ansiedad de que no comas no comas o sea rarísimo o sea sí estuvo muy raro nunca llegué a nunca no comer pero sí caer en esta como obsesión de esto es sano esto no es sano esto es sano esto no es sano esto es sano como que muy así pero como que a la vez ni siquiera como que enflacaba y como que sí tenía una relación bien rara con mi cuerpo porque yo nunca me sentía de que o sea de que cierta medida o de cierta talla y así entonces era como que muy extraño agregándole también que como que pues yo estaba como con esta pues como que conflicto de a ver si soy esta persona pero a la vez como que como que complazco a las personas de manera como que indirecta pero que o sea no o sea de que las observo y veo que les gusta y así o sea como que chistoso entonces como que igual fue una época rara y creo que es en primero de prepa donde yo abro una red social en ese entonces que se llama Ask sí Ask FM Ask FM y este sí me acuerdo haberlo abierto en primero de prepa y pues yo la abrí nada más por por porque dije ay está chistoso y pues a mí Ask me empieza a ir o sea no 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 me empieza a ir bien como o sea sabes pero como que como que empiezo ya sabes de que a tener likes o así o las respuestas o como que pues era chistoso como que empezaba como que apenas a despegar si se puede decir así y como que sí me acuerdo que al principio era como de ay pues qué puede pasar ¿no? y así o sea sí me acuerdo que compañeros míos decían de que ay pues tú ¿por qué tienes eso? no es ok ni al caso pero como que yo empezaba esta como como que pues gusto por las redes sociales o sea yo abro Instagram en 2011 también o sea digo porque me gustaban las fotos y los videos y todo o 2012 no me acuerdo bien o sea pero sí lo abro luego o sea de que muy temprano y pues bueno empieza Ask y así pues como que pues como que nada es que empiezo como a como que hacer más no sé si yo pero como que me gustaba mucho esa red social como que me entretenía mucho obviamente era toxiquísima de que o sea no sé era todo muy raro pero a mí me gustaba no esas partes raras sino como que esa parte de acá tal vez puedo ser yo de manera indirecta o como que era otra persona no sé estuvo raro esa relación como con Ask pero gracias a Ask conocí a muchas personas como que empieza esta época en la que porque en mi colegio digamos como que siempre digamos a nivel Puebla como que es conocido porque siempre son como que la gente de ese colegio y ya o sea como que nadie conoce o ubica a más personas dentro de ese colegio más que a ellos mismos ¿no? y como que yo estaba ahí y yo decía pues es que yo quiero conocer gente o yo quiero como que ubicar o como que ya sabes no sé de los populares de Puebla porque pero como que a la vez como que sí entonces era como chistoso raro y es donde como que yo empiezo como que a experimentar de cierta manera en esta red y empiezo a conocer a mucha gente chistoso o sea porque así como que yo empecé 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 a conocer gente y ubicar y así entonces como que por mis respuestas era de que los likes y como que pues yo medio subía como que mis seguidores en Instagram entonces como que fui como como que creciendo en redes sociales o sea yo en redes sociales crecí gracias a Ask la verdad o sea como que empezaron como que por ahí pero sí me acuerdo en una época alguien me dijo y es un comentario que se me pone grabado que me dice de que pues es que yo siento que tú no eres tú cuando estás con más personas y eres alguien cuando estás como conmigo y es como muy raro y obviamente a mí como que me causó conflicto porque decía de que estas contestaciones que tal vez yo tenga en grupos de WhatsApp en grupos de lo que sea tal vez sí son como que para yo caerle bien a las personas y no tanto porque yo soy esa persona per se ¿sabes? o sea como que entonces como que ese lado complaciente se empezó como que era de manera inconsciente pero como que la gente pues se daba cuenta porque me lo decía entonces era muy raro pero entonces como que yo me refugiaba en la red social porque ahí era como que como que cosas de aceptación no sé cómo explicarlo pero como que era como un revoltijo como que raro de emociones en donde yo me sentía como que perdida pero a la vez como que tenía como que esta comunidad donde me sentía era como que yo o donde me aceptaban o no sé cómo explicarlo pero si era como que este conflicto tal vez interno o este como descubrimiento por caerle quererle caerle bien a las personas o así y pues como que obviamente pues estuvo como que como que duro también como que esta parte que alguien te diga pues es muy difícil que también alguien llegue y te la diga ¿no? entonces pues como que igual me volvía como que empecé a escalar como que así todo de que ay ¿cómo te fue en prepa? ¿no? y ya como que me fui pero como que pues al final de cuentas esa fue mi pues sí mi camino mi realidad a ver hay dos preguntas que las voy a hacer con todo el respeto del mundo obviamente y ahí hay un motivo ¿no? primero primero va una evidentemente después va la otra pero la segunda es porque va conectada a la primera ¿ok? va me puedo equivocar o corrígeme si me equivoco pero al parecer indirecto o directamente consciente o inconscientemente estás en una búsqueda de atención y de aceptación y aprobación de los demás en diferentes etapas diferentes conceptos por tu comparación con las otras mujeres por sentirte diferente desde la infancia y al tener la atención no te llenaba porque es el no quiero este tipo de atención porque me estoy me estoy perdiendo a mí misma o sea la famosa frase de que te sirve ganarte el mundo si te pierdes a ti misma ¿qué buscabas satisfacer entonces? no sé o sea porque yo tengo clarísimo que de repente pues esta como que búsqueda como de como que de atención va de la par en la que yo tal vez siento que pues tal vez mi mamá no estaba en casa cuando yo era chica no sé o sea como que ya son cosas más como que se remontan a la infancia que yo sí le tiro mucho como que por eso como un ella es mi caso pero o sea como que un veme o el tema a ver y cuando encuentro eso lo encuentro pero chance no de las medidas en las que hubiera sido lo más saludable ¿sabes? porque pues como que lo encuentro a partir de la herida o o lo busco a partir de la herida y no de la conciencia de mira este soy yo esto es todo yo si me aceptas está perfecto si no me aceptas no me importa y parte más del esta soy yo pero para caerte bien yo me puedo moldear o más bien esta soy yo yo no me acepto o no me gusto quién soy yo y a partir de lo que tú buscas pues como que voy poniendo capas para yo a ti caerte bien entonces como que pues no sé qué buscaba pues yo creo que tal vez pertenecer yo creo que era mucho eso de que tal vez el sentirme parte de algo porque la constante de mi vida siempre ha sido de que no pues o sea sí pero como que no o sea como que yo me sentía parte de como entonces yo creo que este era un momento como para yo decir yo me siento parte de y esto está padre como que la gente me busca por esto no era por la cosa correcta pero te insisto como que era a partir de pues de la o sea pues sí de la Luisa que estaba buscando como pues esa tensión de tal vez que no se le dio ¿sabes? entonces como que por eso fue como esa pues como que podría decir como ese camino o esa como pues aprendizaje porque obviamente me dolió cuando me lo dijeron y fue como de o sea sí pero pues voy a seguir siendo o sea me funciona me funciona ¿sabes? exacto entonces como que obviamente pues es como pues muy raro y esto fue como finales de primero de prepa y todo segundo de prepa más o menos o sea como que sí de que 16 17 años y estuve como que como que luchar rara extraña o sea sí chistoso aparte pues empiezan obviamente en segundo de prepa o hasta en tercero de que ¿qué vas a estudiar? ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿y qué vas a hacer todo? y era como de y empiezan las presiones ¿y qué vas a decidir? porque yo era la niña yo no tengo idea que quiero estudiar en segundo de prepa y era como de la pregunta universidad es parte de aguántame no te adelantes que también quiero dejar esa parte aguántame continuo y tú me estás adelantando te contesté la primera pregunta sí ¿no? sí sí me la contestaste y ahí va la conexión con la segunda ¿no crees que es muy duro que por ejemplo yo como hombre yo no pasa nada de eso del por ejemplo regreso del seminario yo me voy en prepa primero me voy a prepa a un seminario regreso yo estaba en la escuela pues en la la top de de Tabasco ahí con con nuestra amiga en común crecemos en el típico estereotipo del grupo de los populares se ve remarcado entonces y lo que hagas te va a condenar toda la vida porque en Tabasco pues pueblo chico y al final de todo todos te ubican por ser de esa escuela todo el mundo sabe quién eres y si eres de este grupo todo el mundo sabe quién eres entonces que yo empiece a ser el niño religioso en la escuela laica de los del grupito conocido como que güey qué pedo pues a valer madres eventualmente mi formación y mi hermano me ayudó mucho del güey no pasa nada si eres diferente ¿no? siempre tuve ese apoyo de mi hermano y en general con otros gustos siempre fui diferente entonces vecino entonces este pero el regreso de la prepa como el seminarista y yo llegué como si nada lo entran las preguntas de mis amigos güey qué pedo güey esto oye en la fiesta me habían tomado un vaso y es el güey que no es pecado a ver no no tuve ese me tienen que aceptar ahora ¿cómo le hago? tranquilo que el físico algunos amigos embarnecieron como dicen los señores me guardaron un poquillo otros empezaron a hacer ejercicio otros nos quedamos igual pero pues no pasaba de eso daba igual nuestro conflicto nada más era a ver quién bebe más porque estás en la época de la prepa pero ese era nuestro conflicto como hombres y no pasa de eso y que no piensen que soy un pendejo bueno más ya no sé si generalizarlo porque te digo como yo estoy hablando desde mi perspectiva y como que mi historia pues no se puede generalizar y tampoco en esa época le pregunto a mis amigas de qué y cómo te la estás pasando o así o no sienten esto porque como que cierran mi grupo pero no sentía que podía platicar como que en este tipo de cosas como que yo sentía eso entonces era muy raro muy extraño entonces como que pues no sé si ellas también estuve o sea como que vivieron esto o solo fui yo o sea te puedo hablar desde mi punto obviamente es horrible es horrible vivir esa etapa y decir como que pues desde toda la ideología o desde una sociedad con comportamientos normalizados o machistas o lo que quieras en los que la mujer a cierto tipo de edad se tiene que ver así 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 o tiene que complacer a este tipo de personas o tiene que como que verse bien para un ajeno ¿no? o sea ya como que siento que ahorita como que se ha ido como que rompiendo un poco más por como que la misma cultura y todo y rompiendo de cierta manera como que ciertos estigmas o ciertas costumbres o lo que sea pero como que sí obviamente es bien difícil o sea o bueno yo lo que quiero decir es que sí veo en retrospectiva todo y a pesar de que pues sí obviamente tuve todo como que nunca nunca me faltó nada como que siempre pues tuve mi mamá todo pues escuela y así como que sí como que solo iba como que tensa por la vida como que tratando de hacer algo que no era o que solo tratando de que hacer lo que me pidieran por esta parte complaciente de que no pues es que tú pues que te empiecen a etiquetar ¿no? no pues es que tú tienes que sacar 10 en todo tú tienes que irte así era como de ok o que no me las pusieron pero que yo solita me las autopuse entonces era como de no pero si yo no hago esto pues entonces no soy nadie o si yo no hago este tipo de etiquetas que yo misma me puse pues yo no valgo nada pero pues va desde la perspectiva que se tiene uno mismo a uno mismo o sea de cómo ve en este caso pues Luisa Luisa desde esa edad porque también desde esa edad nos creemos que somos la gente súper grande y que nos queremos comer al mundo y lo que quieras y somos unos morros que no conocen nada de nada ¿no? entonces es como como que crees que conoces todo y a la vez no conoces nada y a la vez como que vives estos como que conflictos internos pero a la vez yo no hablaba entonces como que yo no tenía como que estas amigas en donde apoyarme y a la vez tenía primas pero como que ya estaban en otro rollo y entonces obviamente era como muy como que pues o sea me lo dijo mi psicóloga igual de que me dijo o sea no sé hablando también como que toda mi vida y me dijo es que Luisa tú como que toda tu vida siempre has estado sola o sea sola y como que como que has tratado de fluir y de ver qué onda y como que solo has querido que alguien te explique pues qué pedo ¿no? y yo de que pues sí, sí soy y pues obviamente lo veo en retrospectiva y me queda clarísimo sí de que no pues sí soy deja retweet por dos lo que quieras y pues como que pues obviamente ahorita lo cuento ya hablando desde pues como que desde los años de terapia desde la madurez emocional desde decir pues sí, sí fui esta persona sé por qué lo fui también o sea como que conozco mi historia me conozco a mí no fue la mejor manera pero fue como que la manera en la que yo con esas herramientas que tenía en ese momento pude pues como que salir adelante y vivir experiencias que me ayudaron a ser quien soy o que me ayudaron pues a desarrollarme o pues a ver la vida de cierta manera o así entonces como que digo pues bueno ya como que no no se puede regresar el tiempo y así pero sí volvemos a la pregunta otra vez como de secundaria pero hacia prepa y qué le dirías a Luisa de primero de prepa o de prepa en general sería como de pues trata más que más o sea en vez de tratar complacer a la gente que está a tu alrededor busca qué es lo que quieres y complázate a ti no entonces como que yo creo que eso sería lo que me diría siguiéndole de que dándole seguimiento a otro así gran abrazo de que tú te voy a ir súper bien tranquila vas a estar bien no te estreses tanto llegamos a la época del último año de prepa donde entran las pláticas de qué vas a estudiar qué vas a hacer mira va a ser yo voy a ser abogado mira este voy a estudiar letras se va a morir de hambre cómo fue tu proceso de elegir la carrera obviamente a principios de prepa de tercero de prepa pues te empiezan a hacer como que como que te hacen como que estos exámenes de cualidades o de lo que sea como para ver como hacia dónde podrías como que impulsarte o ver hacia dónde se encamina tu tu destino y así pues yo hice uno una vez y me habían salido creo que imaginología o una cosa así en primer lugar en segundo lugar no imaginología que no sé era como algo de la imagen en segundo lugar radiología es imaginología como algunos ah de verdad ah ok rayos x todo eso ah pero pero no era de rayos x o sea era como más enfocado como no sé si más como ahorita los relaciones a lo de relaciones públicas o a como tipo de no estilista sino esas personas que se dedican como a la imagen no sé cómo explicarlo que te usa tu paleta de colores para denotar ajá ya sé ajá creo es que ya no me acuerdo bien ahí debo de tener el excel o sea hay chance lo tengo en la compu de ver ya en segundo creo que diseño gráfico y en tercero diseño industrial o algo así sí ajá diseño industrial y yo dije o sea sí me gusta dibujar y así pero como que no me llama como que como que diseño y así o sea como que me gusta pero no sé como que vemos y obviamente pues en tercero de prepa hay como módulos ¿no? y este en ese entonces en mi escuela estaba el módulo de medicina el de ingeniería el de diseño industrial el de economía creo ah no y el de creo que robótica y así y yo en ese entonces entonces lo hice antes bueno yo en ese entonces ya sabía que yo quería estudiar comunicación pero entonces si no o sea como que fue este proceso que se me prendió el foco fue porque una vez estaba tonteando con la cámara vieja de mi mamá un texto que ya lo vieron más atrás y yo veo estos vídeos míos de chica haciendo mis notas verdes porque así se llamaban y así de que estaba de que hola yo soy Luisa Curricos y Garten y esta es la nota verde vuelvan pronto así y como que yo veo esos vídeos y dije de que pues la verdad desde chica siempre como que me ha gustado grabar toda mi vida he grabado pues cuando me fui de intercambio grabé todo en primer prep igual como que hice viajes y grabé o sea como que siempre era esta constante de yo tomándole fotos a todo yo grabando todo y así dije pues comunicación me gusta entonces empiezo a ver pues obviamente planes de estudios todo ese tipo de cosas y como que dije no voy a estudiar comunicación entonces yo ya sabía que iba a estudiar comunicación pero en ninguna de las digamos como módulos de mi colegio pues estaba ciencias sociales al que yo quería pues adentrar entonces yo dije pues a ver qué puedo qué puedo hacer como para mientras ¿no? dije en general la neta no quiero robótica me da flojera y dije pues me voy a meter al módulo de medicina ¿qué puede pasar? dije pues por cultura general me llama la atención y entonces pues me meto al módulo de medicina y pues la verdad me encanta también o sea porque yo tenía esta idea de que yo la neta medicina yo no quiero no sé qué y me hice esta idea de que yo medicina no quiero o sea yo sé que yo no voy a estudiar medicina pero pues yo la verdad o sea en el módulo de medicina era muy buena y te digo como que me gustaba y como que esta parte de todo aprender y así subir y bajar y todo como que pues sí me gustaba mucho y entonces como que yo digo o sea como que como yo tenía la idea clara de que yo estudiar medicina pues como que o sea me metí para saber obviamente todos los que se metieron y así pues como que pues querían estudiar medicina pero pues yo fue como pues estoy aprendiendo y así obviamente a mí me dieron mención honorífica en el módulo de medicina al momento de de los de los este de la entrega de diplomas y así de tercero de prepa que bien si puedes estudiar medicina porque la verdad sí me gusta mucho me encanta ver videos de de cómo exprimen granitos de cómo abren de cómo ven o sea la verdad sí me gusta bastante yo o sea sí pude haber estudiado sin problemas pero como dice una amiga yo creo que me faltó más amor como hacia la materia como tal y porque creo que comunicación sí como que sí ganó o sea sabes como que sí o sea como que muy como diferentes pero como que sí le ganó la la pues como que la comunicación entonces pues ya pues empiezo a ver obviamente universidad desde así entre el conflicto de que no pues es que hay que buscar becas hay que ver qué onda como que este como que el esposo de mi mamá quería que yo estudiara en la en una universidad que se llama la Ibero y yo quería como que la 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 UDLA y así como que entonces era de que no pero hay que buscar becas es que checar no sé qué y yo yo vi los planes de estudios y dije pues la verdad tenemos temas de la U o sea como que yo estaba como que así entonces hicimos todo el proceso de beca a ver cuánto nos pueden dar no sé qué entonces obviamente esta etapa súper estresante que fue mayo dos mil abril mayo dos mil dieciséis más o menos en los que ya casi casi todo el mundo ya sabe qué hacer y si se van y si no sé qué y si se quedan y yo era como de ay pues o sea yo quiero ir aquí pero qué onda o sea como que nunca consideré irme fuera o sea no sé como que digo chistoso pero lo disfruté y este y pues ya entro a la universidad bueno no sé si tengas una pregunta antes de continuar tú continúas tú continúas entonces pues ya entro a comunicación bueno al final de cuentas me terminaron dando el 58% de beca o sea porque lo que hicieron fue que yo la beca que tenía en mi colegio me la dan por por mi promedio sí pero porque también mi mamá trabajaba en el colegio ok y entonces hicieron como un como se llamaba ponderación o sea que era como un como que lo mismo digamos que mi mamá pagara como que en el colegio de en cuestión beca que lo que lo hicieran como que en la universidad porque el colegio tenía convenio con la universidad entonces hacen como ese estudio y al final de cuentas me terminan dando 58% de beca o sea ni siquiera 60 55 ni siquiera 58% ayuda mi talk por favor súbele sí 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 yo ayúdenme y este y pues ya me terminan dando esa beca y pues obviamente es como de la verdad sí o sea al final le cuentas este pues porque hasta mi mamá terminó este o sea le salían más barato digamos la unidad en la universidad que la colegiatura en el colegio o sea de que de verdad sí sí fue súper bien y pues obviamente el promedio así la universidad y todo pues también así que spoiler alert salí con promedio de 9-7 y este porque niña de los plumones obvio y pues ya pero yo entro igual a la universidad con novio este o sea que yo empiezo a andar con con mi novio entonces en septiembre de 2016 y ya que duramos toda la carrera duramos toda la carrera y este y pues ya o sea bueno es que no sé a dónde como que quieres como que hacia dónde te quieres me quieres que me dirija y entonces ya como que ese es como el resumen de cómo elegí mi carrera y cómo entré y cómo fue todo este proceso la carrera de comunicación que ves que habías dicho que te llamó le ganó medicina y todo cuando lo estabas estudiando sí fue lo que esperabas sí obviamente a mí me gustó bastante obviamente obviamente había materias por ejemplo a mi periodismo me gusta pero para mí a mi gusto fueron demasiadas materias sobre periodismo que fueron seis materias sobre periodismo y yo decía que ya por favor o sea quiero saber más de otras cosas o experimentar más obviamente cuando entras a la carrera dices ay me van a gustar todas las materias no obviamente no que está bien también pero como que yo sí disfruté bastante como que la mayoría como que de mis materias dentro de la uni si me hubiera gustado como que pertenecer más como que a grupos fuera de la uni o hacer como que más cosas fuera de como que hubo muchos amigos que sí se involucraron mucho en la uni pero eran foráneos y así entonces como que yo creo que por el tema de ser local literal yo iba a la uni como de colegio pues yo iba a la uni iba a las clases y me salía iba a la uni y las clases me salía o sea como que entonces fue hasta creo que tercer cuarto semestre en el que yo empecé como que ya llevarme con amigos y así porque pues yo los primeros semestres la verdad sí fue como muy muy como ah sí tal cosa y como que pues yo estaba como que en otra cosa yo tenía novio como que pues llegan los foráneos obviamente o las foráneas como que en su desmadre y así entonces yo la verdad como que esta carrera universitaria pues casi no salí como que estaba haciendo mis cosas como que ya estaba en otra cosa estaba estudiando o sea como que o sea de mí que bueno que me diste el pase del novio porque no hay ay del buzón tú sabes que hice un buzón de preguntas uy ok a ver si te preguntaron cosas o no sí pues ok 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 sin generalizar no sin generalizar pero pues la mayoría eran masculinas ya entonces pues muchos tienen ciertas curiosidades que obviamente se filtra todo no a ver a ver aborigen no voy a preguntarle eso respeta a la dama o siempre dice un paquelo que es a ver no hay cosas que sí hay cosas que no pero me gusta llevarlo de una manera más orgánica ya sabes filosófica y sobre todo mamadora claro obvio ubicas porque mi mamador favorito soy yo ubicas los famosísimos lenguajes del amor sí sí los ubico bueno para los que no saben cinco lenguajes del amor palabras de afirmación tiempo de calidad actos de servicio regalos y contacto físico entre paréntesis no son cochinadas échenle ganas no albisakuri cuáles son los lenguajes del amor que le gusta dar gran paréntesis gente no solo estos lenguajes del amor son a tu pareja no entran familias amigos mascota lenguajes del amor es universal a cuáles albisakuri le gusta dar yo creo que me gusta dar regalos o sea soy una persona muy detallista como que si me dices ay me gusta tal cosa o así como que llego y o sea puede ser desde una pulsera soy una persona que le encanta usar pulseras ahorita no me puse pero me encanta usar pulseras y así entonces como que puede que yo llegue con mis amigos y les diga toma me acordé de ustedes una pulsera o así o como me gusta mucho dibujar como que puede que les dé un dibujo de que mira tu animal favorito o mira te hice te hice esto toma entonces como que dar regalos o sea como que yo creo que el uno es como que me gusta dar muchos regalos a la gente y yo creo que tiempo de calidad de verdad como que pasar tiempo como que con las personas o sea a pesar de no o sea yo puedo estar perfectamente con mi mejor amiga tiradas en mi cama sin hablar bueno eso es tiempo de calidad ajá si es tiempo de calidad sí dijiste y como que solo ajá si y como que nada más estamos ahí y pues como que solo estamos y ya sabes y entonces creo que es algo que me encantan esos mensajes de quieres venir a mi casa no hacer nada uff sí 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 de que oye qué plan quieres venir a ver una peli o sí qué haces tú nada nada o qué haces estoy llorando tú también quieres llorar juntas no o sea entonces creo que también o sea sí tiempo de calidad y ya después para hacer el top 3 porque obviamente talk mmm no sé no sé si palabras de afecto como que van de la par yo creo que tiempo de calidad palabras de afecto y yo me refiero a palabras de afecto un ay si te quiero mucho aquí estoy lo que necesites o para lo que necesites aquí estoy pero también como un oye estás bien qué pasa acá ando sabes entonces yo creo que como que mi top 3 es como como eso o sea de que regalos tiempo de calidad y palabras de afecto yo dar y cuáles te gusta recibir me gusta recibir pues yo creo que las o sea las mismas pero de que cambiaría como tiempo de calidad o sea de que tiempo de calidad uno yo creo que palabras de afecto el segundo y regalos el tercero o sea como que para mí es como pues sí o sea como que pues sí yo creo que sí o sea sería como lo mismo pero invertido como de tiempo de calidad palabras de afecto y regalos al final de todo tuviste bueno tienes familia tienes amigos tienes amigas tuviste una pareja o tienes no nos importa el chisme no voy a revelar tuve y yo tuve tuve soltera muchas preguntas son de eso estás soltera estás soltera yo hay gente pregúntale tú pero bueno contestando contestando su pregunta sí sí estoy soltera ya ya les eché el paso con el lenguaje del amor ya pero ubicas al final de todo o muchos tenemos la noción de él pues yo sé que es el amor porque lo experimento con mi mamá con mi papá con mi hermano mi hermana mi prima mi perro mi novio mi novia mi novia como quieran adáptense pero para ti que es el amor es una pregunta bien difícil de contestar yo creo en una sola palabra pero lo que sí tengo muy claro es que el amor es una decisión o sea sí puede ser un sentimiento pero para mí o sea hay un libro que se llama creo que cómo encontrar a tu persona vitamina de marian rojas esta pena en la que justamente dice que como que ese primer sentimiento o esa sensación de enamoramiento es el cerebro drogándote y dándote endorfinas y químicos para tú decir ay guau esta persona es como la etapa de la honeymoon como muchos le dicen y al final de cuentas es cuando cuando se acaba esa etapa y pues entras en esta etapa de ver a la persona como realmente es y es cuando empiezan como que estas peleitas o estas cosas en las que dices mmm qué onda o sea pero al final de cuentas ya las tenía esta persona pero no las puedes ver porque pues tú lo adornaste o la idealizaste o lo idealizaste o le idealizaste entonces para mí esa parte pues sí es una decisión es como yo a pesar de todo lo que tú tienes a pesar de todas tus pues a pesar de todos tus defectos o a pesar de todo esto yo decido estar contigo entonces como que sí yo diría que al final de cuentas el amor es una decisión y el amor pues es algo pues más grande de lo que se puede explicar o de lo que se pueda sentir o de lo que podamos decir hasta de manera filosófica pues es más grande que nosotros pero sí al final de cuentas si lo relaciono como a nivel pareja sí es una decisión completamente qué bonita respuesta porque además me recuerdo mucho a pues al final todo mi novia por ejemplo pues sabe que anda con un mamador de la filosofía y ex seminarista ¿no? sabe que entra tuvimos algún momento este tipo de preguntas y todo eso que para mí y para ella y esta pregunta la hago muy seguido en el podcast por lo mismo del todo el mundo cree que sabe lo que es por lo que lo experimenta pero el momento de sintetizarlo con una respuesta es el a ver yo creo que no güey no sé hay muchos me dicen no sé otros como que creo que es medio así cuando entrevisto músicos pues como que lo tienen más estructurado ¿no? por lo mismo del amor es porque sabes qué es ¿no? a ver qué es es como que a ver es y sé ya lo tienes más estructurado pero un video en su momento que mi novia me mandó que además era de un sacerdote casualmente que dice eso que el amor no son flores no es el sentimiento bonito no es esto ni aquello casi casi lo mismo que me dijiste amor es decidirte levantar a elegir a la misma persona todos los días y ese yo lo tengo muy marcado ¿no? y que dijeras elegir es el ah me dio luego luego el flash porque yo le sabe conoce la llave muy bien me gustó me gustó sí sí así golazo y entrando un poquito en la materia más light de la de la de la vida que ya nos contaste pues altas bajas un poquito densidad emociones de la madre me toca recordar estos flashes de guerra y sin entrar en polémicas obviamente para ti ¿quién debe de pagar la cuenta en la primera date? para mí cuando alguien dice yo te invito exacto es como un tú me estás diciendo que me estás invitando ¿sabes? es lo que yo entiendo como persona porque yo cuando le digo a mis amigas oye yo te invito yo las invito y es como de yo voy a pagar yo te dije que yo te iba a invitar si es como un oye vamos a tal es como un ok va como que vas con ese filtro pero no sé si o sea es como algo que he hablado con mis amigas que es como muy pues obviamente la mujer entra mucho en conflicto porque entra esta parte de yo tengo que pagar o preguntarle que si tengo que pagar o tengo que sacar la cuenta o mitad de mitad o como la canta o sea como mujer o sea desde mi caso para mí es de repente muy conflictivo esta parte de o sea cuando dicen oye vamos a tal es como decir o sea porque obviamente está el estando de Richo Farrell ese bit de ay no 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 que estás viendo la cartera y a la vez es como no 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 pero yo te invito y no sé qué pero a la vez es como se esperan o sea es muy incómodo entonces a mí sí me gustaría que si a mí alguien me dijera que oye yo te invito es como yo ya estoy dando por hecho que tú me estás invitando no es que no lleve dinero ni no lleve cartera pero es un yo pago o sea no le va a quitar la intención de yo querer pagar la cuenta pero si me dices yo te invito es como de tú me invitaste yo ya no quiero poner las cosas incómodas ok tú pagas va sin problema ¿sabes? pero este limbo raro de decir vamos no vamos o de saco mi cartera o oye qué onda ¿cómo lo meto orgánicamente? ajá entonces no se puede meter de manera orgánica o sea de ninguna de las dos yo creo que perspectivas ni vistas de decir de que oye no pon algo ¿no? o no sé cómo la verdad no sé nunca he tenido como que una experiencia así de oye tú paga algo o sea cuando las veces en las que yo he pagado la cuenta o sea si he salido con amigos o así como que yo o sea siempre les digo que oye ¿me vas a dejar pagar? o ni siquiera saco mi cartera y me dicen ni saques tu cartera entonces es como o me vas a dejar poner algo y ya se me dicen de que no si quieres nada más pon la propina es como de ok va ajá ¿sabes? o oye ¿sabes qué? ¿sabes qué? sí me gusta pon la propina o no 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 ahí pasa nada pero pues el que digan de que no pues como quieras es como un prefiero que me digas las cosas claras o decir las cosas claras desde un principio para yo decir de que pues sí o no o no sé o sea como que pienso eso ya les eché mucho el paro ya les dije la mujer del amor y como le gusta en la first date ¿dónde entra todo el tema de las películas? de la análisis películas de disfrutar ese mundo ¿dónde entra? pues mira yo desde chica siempre vi por esta parte que pues estuvo en mi casa y así como que siempre era de ver películas y con mis primos siempre jugaba de que a ver ¿quién dijo este diálogo? adivinen qué película o a ver ¿quién dice tal cosa? y era como de ¡ay, ya, ya! en esta entonces mis primos y yo no sabemos las películas de Disney y los diálogos de las películas de Dreamworks también de Animadas pues muy bien porque pues obviamente pues es como pues muy divertido ¿no? era un juego entre nosotros y pues obviamente cuando yo entro a la carrera como que digo ¡ay, está padre todo este mundo de las películas todo este mundo audiovisual agregándole que a mí pues como que siempre me ha gustado esta parte de grabar y exponer y tomar foto y como que tener ese video y recuerdo como para mí como una película como mini películas yo en cada viaje que hacía hacía como que pues estas como que mini películas ¿no? y entonces como que cuando empieza la carrera y así porque yo creo un podcast en 2020 en junio de 2020 y yo había salido de la carrera era plena pandemia y pues todo el mundo empezó a sacar su podcast y yo ya tenía una idea de que pues a mí siempre me ha gustado la radio y hablar que casi no se nota y este y como que siempre pues como que siempre me ha gustado como que platicar con la gente a mí la verdad que me invitan a podcast es la mejor cosa que me pueden hacer o yo tener o sea ¿sabes? como que siempre me gusta mucho y entonces como que yo con un amigo este que ya conocía tiempo atrás como que le dije que oye todo el mundo está sacando su podcast ¿jalas tener este podcast? me dice va pero pues como que yo nunca me había animado por esta parte como que de síndrome del impostor o de autosabotaje o como que quieras decirle de que no pues es que capaz yo no sé lo suficiente para poder hablar de películas o de un tema en específico yo no sé tal vez mucho sobre este tema o mucho sobre este tema entonces como que era esta autocrítica otra vez como que estas etiquetas de no pues es que tal vez no era lo suficientemente buena o tal vez no eres o tal persona o tal vez no eres así o tal vez no tienes estos tales conocimientos o lo que sea y aquí dije ¿sabes qué? no me importa lo voy a hacer me lancé a hacerlo y pues la verdad sí era algo que pues disfruté bastante en su momento y ya al final pues yo empiezo como que a trabajar en una productora este audiovisual como que ya no me estaba dando la vida tampoco para estar viendo películas y analizarlas y así pero como que siempre este amor hacia las películas o sea siempre estuvo ahí ¿no? y entonces pues corta y queda y yo corta y queda este pues nace y ahí sigue ahí seguirán los episodios en el momento en el que yo decía regresar ahí van a estar pero pues como que siempre existió este amor por ver ¿no? es como como que yo siempre o sea como que las películas son una manera bueno bueno es que como que ya me voy a adentrar como que a lo que platicamos hace rato pero como que para darte el pase también como que yo siempre he sentido que las películas son como una parte en la que el guionista el director o hasta los productores te dicen o te exponen algo ¿no? al final de cuentas un contenido audiovisual es el autor diciéndote mira ve esto ¿no? o sea esta es mi exposición esto es lo que yo pienso sobre este tema para que tú sobre eso cree o sea creas ajá crees ajá creas una como perspectiva o que te haga como que como que preguntarte cosas o que te haga cuestionarte cosas o sea al final de cuentas el o bueno en su entonces momento cuando el cine nace pues eso era el cine era como que es como ir a un museo en el que pues el artista te dice mira esto pienso yo esta exposición o esta colección es sobre este tema esto es lo que yo pienso sobre eso y tú como pues visitante pues como que o sea vas y creas una perspectiva o te hace preguntarte cosas o cuestionarte cosas o dices híjole no estoy de acuerdo o hace que te preguntes cosas sobre otro tema totalmente diferente o que tú o que tú saques tus propias conclusiones sobre un tema pero como que al final de cuentas como que yo siento que es o era eso como que siento que ahorita como que por todo el Hollywood o sea por todo como que ya las macroempresas por todo capitalismo por lo que sea que quieras como que ya esa parte de cine o sea no no que se haya muerto porque pues está el cine de arte el nuevo cine cine mexicano lo que quieras pero como que las personas ya no están acostumbradas a ir al cine a preguntarse cosas ya están y o sea ya van al cine con afán de tiempo de ocio o sea ya lo ven como un quiero desconectarme de mi vida quiero ver a Tom Cruise haciendo acrobacias una vez más y solo quiero esto ¿sabes? que está muy bien pero muchas veces siento que cuando ciertos directores o ciertas personas como lo que pasó ahorita como con toda la controversia de Barbie como que dicen al momento como que de tú exponer un tema o una visión o una opinión a través de una película sí comercial pero vista desde una perspectiva diferente como que ahí es cuando las personas dicen oye 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 a ver a ver qué pasó ¿sabes? como que siento que va como que como que ha como que como que evolucionado mucho esta parte y como la gente tampoco está acostumbrada a que le pregunten cosas o a que ellos se cuestionen cosas sobre ciertas cosas y como no quieren pensar y a la gente no le gusta pensar pues como que sí está como que conflictada con este tipo de cosas que está perfecto ir a ver una película nada más de Rápido y Furioso porque es lo que vende porque ya sabes a lo que vas ¿sabes? es como ir a un museo tú cuando vas a un museo no piensas que te van a dar la mejor carne del mundo ¿sabes? porque no vas a un restaurante o sea estás yendo a un museo a ver una exposición o a ver arte o a ver lo que sea ¿ya sabes? un performance no sé lo que sea entonces como que siento que esta parte de o esta visión de voy a ir al cine a ver esta película o sea no es tanto como yo ya pienso esto sobre esto sino ¿qué es lo que el director me quiere decir sobre esto? ¿o qué me van a exponer a mí a través de esta película? ¿o cómo me lo van a exponer? ¿no? entonces como que o sea la pregunta fue de que oye ¿cómo empezó tu gusto por el cine? ya me eché aquí una tesis completa de cómo que el cine ya a ti te gusta hablar a ti me gusta mucho escuchar entonces se vale se vale se vale y regresamos regresamos de un pequeño de una pequeña pausa técnica y con terminar detrás de cámara entonces nos estamos hablando de las películas del justamente del mensaje a mí me gusta al final de todo que el cine es el séptimo arte entonces claro no sé si había visto hace poquito un ticto justamente de alguien que opinó parecido a lo tuyo de la gente ya se acostumbró a ver películas de superhéroes que son madrazos rápidos y furiosos nunca he visto ninguna de rápidos y furiosos pero es el por dos es coches pistolas explosiones y ya se acabó no hay más y llega por ejemplo Barbie y Oppenheimer y se hace el pum sonó porque ya no solo fue una estructura clásica que sabes que va a vender es el a ver hay un mensaje y se dividieron las opiniones obviamente el Oppenheimer no la vamos a hablar porque no la hemos tocado no la hemos visto ni yo entonces no podemos hablar de algo que nos vemos pero ¿qué pasa con Barbie? ¿qué opinas? ya la vimos ¿a ti cómo fue tu experiencia viendo Barbie? a ver ¿por dónde empezamos? como que ya teniendo en cuenta lo que dije como que todo esto del cine de preguntarse de ir a preguntarse lo del cine no sé qué justo ayer ayer fue sábado tuve un baby shower con una prima de una prima más bien y como que ahí salió obviamente el tema de la película Barbie y a la hora de la comida como que hubo mujeres de mi edad o un poquito un año o dos más grandes en las que dijeron de que pues es que la neta yo no la pienso ver porque no quiero que mi esposo se sienta incómodo y dije ¿de qué? ok está raro o como que no pues es que o este otra persona dijo de que no pues es que yo la neta pues no quiero pues verla porque o sea como que yo me gustaría volverla a ver porque hubo unos términos que como que ni entendí o como que ya no como que hubo muchas palabras ¡ay perrito! hubo muchas palabras que que como que no no supo entender y lo que sea y yo cuando la vi la vi justo el jueves o sea este fin de semana pues sí fue como un ok me gusta lo que dicen entiendo lo que están diciendo siento que si nos vamos a un poco más técnicos como que a nivel guión hay cosas que no cierran o como que quieren abarcar tanto en tan poco que como que al final de cuentas hay cosas que se pierden dentro de la misma película porque si lo vemos como que por etapas hay como cuatro cosas fundamentales o cinco que pasan dentro de la película que es la Barbie estereotípica preguntándose si hay algo más a partir de su vida ¿no? que es como como que conecta con la historia de la mamá bueno spoiler alert ¿no? jiji ups este luego como que va por esta parte de Ken dándose cuenta que existe algo que se llama patriarcado y a la par como que esta parte como que de acoso que existe o de pues machismo que existe hacia las mujeres ¿no? entonces como que ahí van dos cosas ¿no? la crisis existencial y como que todo este tema de machismo y luego está como que esta visión como que del mundo empresarial de cómo se aprovechan de cierto tipo de movimientos o de cierto tipo como de pues sí movimientos al final de cuentas como que para ellos mismos vender y aprovecharse de eso para al final de cuentas ellos vender más sin ni siquiera empatizar como con como con el movimiento como tal o sea como que hacen que lo entienden pero solo lo utilizan para vender y no tanto como para como para formar parte de porque realmente quieren cambiar algo y al final de cuentas es como este como conflicto o sea como que bueno ya les conté toda la película a mi gusto me gusta la visión de cómo la cuentan en sentido de que me gusta cómo le hacen entender a las personas a través de la ironización de algo que vivimos diariamente a través como que de lo contrario como que reestructuro como que como a través de un mundo perfecto y de algo que no existe que es como este mundo dirigido y gobernado como por las mujeres como a través de la ironía de Barbie entrando a nuestro mundo real se dan cuenta de este choque que existe como que y todo lo que está mal dentro mal sí pues mal dentro de la sociedad de una sociedad y una sociedad sobre todo en la que nosotros vivimos entonces como que esta ironía de ir a un mundo perfecto en este caso el de Barbie en el que todo el mundo gobierna y los Ken solo son como just Ken a nuestro mundo real me gusta mucho porque es como como el como darte cuenta que las cosas están mal dentro de tu sociedad para tontos y tontos en sentido como for dummies por así decirlo como que siento que la como que la gente o pues en este caso más hombres o más personas como que no como que muchas veces a través del movimiento feminista o así porque contexto hubo también otra mujer que dijo que es que es una película feminista yo no la quiero ir a ver entonces como que siento también que como que la palabra feminismo feminista ha perdido también como que su significado a través de pues acciones o movimientos o revoluciones que han hecho pues pues las mujeres o personas que yo no estoy diciendo que estén mal solo que hay cosas que yo siento que hacen que yo no estoy de acuerdo con hacerlas no es que vayan contra de ellas solo como que yo no empatizo con ese tipo de ideologías lo pueden hacer pero como que siento que ya uno como que la sociedad tiene este como que palabra como que ya como que satanizada por así decirlo entonces como que el que diga no es que es una película feminista yo no quiero poner a mi esposo o a una persona incómoda por el simple hecho de que sea feminista o hablan de temas feministas es como pues o sea como que yo ahí pensé como de pues que una película tenga o esté dirigida por una mujer y tenga o toque temas que se tratan sobre las mujeres en un mundo perfecto gobernando y darse cuenta de todo lo que está mal a través de la ironía o sea no es que no la hace una película feminista o así como o sea porque todas las películas por ejemplo no sé de Misión Imposible es Tom Cruise ganándole siempre a los rusos ¿sabes? y es como Estados Unidos ganándole siempre o sea entonces como que eso no le hace una película o tal vez sí le hace una película este nacionalista ¿sabes? al final le cuentas y yo es donde desde mi perspectiva donde yo veo que las películas es el director mostrándote su visión o el guionista también o hasta el mismo fotógrafo o el director de fotografía mostrándote la visión que ellos tienen sobre un tema en este específico en este tema obviamente es Mattel dándote un mega anuncio de pues hey compra Barbie pero pues el subtexto o el submensaje es decir de que oye la neta esta es nuestra realidad a mí lo que me pega mucho de esta película son varias cosas obviamente es como Barbie entrando como que en esta crisis existencial de no sé quién soy a mí me dijeron que sólo era este tipo o sea esta como que esta persona y como que a la vez este me dicen a ver espera ¿me escuchas? sí te escucho ah perfecto es que perdón sé que se se apagaron mis audífonos ok vamos a cargar esto y una disculpa sí es que los que no sepan tendrá tal vez una hora y media el capítulo pero ya dos tres horas platicando Luis y yo exacto y entonces como que te digo como que es Barbie no sabiendo quién es ella y entonces a mí eso me pega porque hubo un punto o muchos puntos en mi vida en el que yo dije yo no sé quién soy o sea a mí me dijeron que yo era esta persona pero yo no sé quién soy y yo quiero descubrir quién soy y eso a mí obviamente me pega y digo híjole en donde dicen no pues es que tú eres la Barbie estereotípica no eres la Barbie ni astrofísica ni la Barbie doctora ni la Barbie veterinaria ni de la playa ni salvavidas eres la Barbie estereotípica es como ¿sabes? pues ¿qué más soy? y esa parte de autodescubrimiento me gusta mucho y obviamente como estábamos hablando hace rato en la pausa en la pausa comercial pues a mí me gusta mucho esta parte de o bueno a mí me pasó que pues como que siempre fui como que yo quería demostrar que yo nada más o sea que yo era más que una cara bonita ¿sabes? como que yo siempre estaba buscando como que demostrar que yo sabía cosas y que yo era alguien inteligente que yo podía dar más de lo que soy obviamente también estaba mal porque yo no tenía que demostrar nada a nadie y ahorita es como un yo sé quién soy yo sé que yo soy más que esto y que esto y entonces es como un pues ya quien le guste que padre que se incomode que padre pero yo no voy a cambiar quién soy yo porque trabajo me ha costado en descubrirme quién soy para pues no incomodarte a ti y qué es lo que hace esta película también pues esta película no te voy a decir que es una película incómoda pero es una película que llega a incomodar y sobre todo por la normalización que yo siento que las personas tienen respecto a los temas o respecto a la normalización de los temas que las mujeres viven diariamente porque como que o sea a la vez como que dicen esta película es para ir a ver con tus novios o con la persona con la que sales para decir de que a ver cómo reacciona a la película y es como para darte una idea de cuál es el pensamiento de esa persona porque obviamente si dicen no pues es que yo soy como el Ken y para los que ya vieron esa película es como de bro o sea no sabes y entonces como que a través como que que muestren como que pues el acoso que existe y están a ver están en Estados Unidos también no porque no exista el acoso ya ni mucho menos pero siento que sobre todo aquí en Latinoamérica o sea no puedo generalizar porque no conozco los datos en específico para poder hablar sobre ese tema pero o sea sí como que aquí todos esos temas o todos los piropos o lo que sea como que van como que con este filtro de los micromachismos como le dicen y pues es bien duro entonces al yo ver que exponen algo pues incómodo ante la pantalla que las mujeres o por lo menos que a mí me ha tocado vivir en la pantalla para mí es como ay sí es pero qué bueno que lo muestren porque es como algo que a ver si así las personas lo pues lo entienden o sea como que yo sí veía como que o sea yo sí yo soy de la que comenta las películas no 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 porque las comenta sino que dicen ay ouch oh sí soy uy ok va o sea como que dice comentarios porque yo me los digo en voz alta que es como de uff qué duro y entonces este pues eso entonces como que yo entro mucho en conflicto cuando veo a mujeres sobre todo porque pues esa película Barbie habla como pues de toda la hermandad que debería de existir o de todo este apoyo que debería existir dentro de las mujeres de las mujeres para las mujeres pero es lo que dice esta pues la mamá que es como de nos hacen competir las mujeres para las mujeres para al final de cuentas complacer al hombre que para llamar su atención pero cuando tú ni siquiera quieres su atención y tú solo quieres estar en paz pero como que no tienes que ser suficiente y entonces entras pues es una lucha constante dentro de las mujeres que las mismas mujeres se las hacen como para ellas mismas como que para decir o sea por la atención de un hombre no por hacerlos menos pero es como de pues a ver yo como individuo yo sé lo que valgo y no necesito la atención de alguien como para para saber lo que valgo o es lo que o sea tristemente la sociedad nos ha hecho creer a través de los años entonces como que me gusta mucho la película pero siento que como que no termina de cerrar cosas pero que a la vez como que los mensajes claros que dice me gusta como los dicen porque los dicen de manera clara y siento yo que entendible para la gente que no está como que relacionada con ese tema o por lo menos si hay gente que no la entendió diría de que yo la neta me gustaría volverla a ver como para a ver si ya le entiendo o cacho más cosas ¿sabes? porque como que siento que a través de la deconstrucción que por lo menos yo he tenido como que de todas estas ideas y he investigado y así como que digo ok ya tengo como que una idea más clara de qué es lo que no me gusta o sobre ciertas ideologías o sobre ciertos ideales o sobre ciertas costumbres normalizaciones etcétera etcétera ¿no? entonces como que a mí me gustó eso la hace una película buena no te voy a decir que uff excelente pero me gusta mucho el cómo te toca los temas que toca y cómo los explica sobre todo para que las personas le den el entendimiento y sobre todo el cómo la directora le da esa visibilización o esa visibilidad no visibilidad o sea ya estamos en modo avión y es domingo este y cómo le da ese pues ese foco para que las personas digan ah no ma no había captado porque insisto como ya la gente como que piensa cuando hablas de feminismo o cuando hablas de cierto tipo de que oye pues eso es un micromachismo es como de no y ya explotan y ya es todo como que muy explosivo como que a través de esto como que si es muy claro o sea sí te hace preguntarte cosas ¿no? entonces es como o sea lo que esta película hace es como decir de que mira esto es lo que esta pasando bueno y lo que a mi mas me pegó al final de cuentas fue como el pues si realmente el real world es nuestro mundo real y hay gente o zonas en las que esta mas duro que en otros y en donde ni siquiera se puede ir mas allá de lo que ya esta porque no puedes o sea hay gente que ni siquiera tiene como el acceso o la información o nada para poder hacer algo al respecto entonces eso como que dije y también hubo un como diálogo que no me gustó y que varias amigas dijeron pues es que güey como que aquí lo como que lo diluyeron mucho que fue como que hay una parte en la que dice de que bueno es que ya los Kent queremos formar parte de su senado y no se que y la madre y fue como un sí y así como en el mundo real así como hay pocas mujeres dentro del como que dentro del estado va a haber pocos o sea como que es poco a poco entonces como que siento que ahí la gente podría tomarse del no pues es que ves poco a poco y es como de pues no porque tendría que ser poco a poco algo que realmente pues no tendría por qué ser poco a poco y que tendría que ser algo normal y equitativo para todos ¿sabes? entonces como que y yo en resumen eso fíjate que ahorita que pusiste pues te expusiste estos puntos toca mi parte de mi experiencia con Barbie que gente no no por ser hombre no pude haber disfrutado esta película pero a ver en el tema de las películas yo soy el güey más sencillo del mundo a mí me gustan todas o sea mi película favorita es Space Jam o sea qué tanto puedes esperar de alguien que sepa del cine que su película favorita es Space Jam entonces yo vi mucho la crítica de él hubo puntos que no cerraron yo no me fijo en esas cosas o sea es el ah cabrón ¿cuál es? y cuando empiezo a ver vídeos ah sí es cierto pero yo no analizo esa parte a mí me gusta mucho pues sí los colores y todo eso pero por ejemplo cuando empezó a Barbie de plantearse sobre la muerte un fanático de la filosofía volteado era mi novia uff ya me mamó esta peli me tiene sí soy uff me encantó y el detalle del de que puso los pies sobre la tierra es el exacto el como la típica frase de tienes los pies sobre la tierra es el mismo concepto del todo es perfecto no pon los pies sobre la tierra y date cuenta que hay pedos entonces desde ese detalle es el fíjate me gustó y entre los mensajes sutilmente o algunos pues muy cari 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 esa madre muy de caricatura canulescos eso muy irónicos de lo que te platicamos detrás de cámaras de él se ve muy pendejo porque es es pendejo o sea porque sí es o sea lo hacen muy que lo hace parecer idiotas es que parecen o sea obviamente quizás está extremizado pero es que así es en esencia así es entonces la parte de los mensajes es el me gusta el tema de los mensajes ya en los detalles que el desarrollo del personaje no se robó no lo entiendo la verdad yo solo disfruto la peli pero como la incomodidad de barbie cuando la cosa por si en una peli o en una serie que pongan muy enfatizado del acoso me incomoda mucho por ejemplo acabo de ver Betty la fea recomendación al máximo este es lo máximo Betty la fea y está muy radicalizado la parte del acoso a las mujeres porque de eso se trataba la serie que se vea y a mí me daba incomodidad del es que así es y hasta algunos peores entonces antes que dijiste del yo no quiero llevar a mi novio a mi esposo porque me va a incomodar aquí es amigos y amigas pregúntense por qué te incomodan las cosas qué es lo que te incomoda y por qué te incomoda y por qué no quieres sobre todo incomodar y por qué no quieres hacer que se incomode espérate cabrón y a ti no te incomoda que haga ese tipo de comportamientos como que porque tú tienes que procurar su comodidad y viceversa no o sea recuerden las cosas tienen que ser recíprocas entonces hay un museo aquí en Monterrey no me acuerdo cuál fue en el que la sección de las mujeres del feminismo hay una parte que es el violentómetro entonces gente que no sabe qué es el violentómetro buscanlo en Google entonces hubo una chava con su novio yo iba con mi novia en el cual le mostraba al güey el violentómetro y el güey estaba risa y risa y todavía le dice a ver ¿estás de acuerdo que aquí estás tú? pues sí y acá también y acá también pues sí sí tienes razón pero con una sonrisa y miró y yo viéndolo así del hermana no te cuenta sí o sea ahí fue un deja tú o sea deja tú que ya sepas que lo tiene ¿por qué sigues ahí? y ¿por qué tienes el planteamiento del yo lo voy a salvar? quiero que se dé cuenta no o sea y date cuenta que se está riendo mientras lo dices es el güey qué pedo o sea entonces pues la parte de la construcción que todos los hombres nos toca uno se empieza a fijar pues que te digo que me gusta mucho fijarme en el comportamiento de las personas fuimos a cenar y llegó un güey con su pareja tenia su aniversario de hecho la chava quería ir al baño y el güey la tuvo que llevar además tomada del brazo de aquí del bíceps aquí agarrada y el hombro y la mano aquí en el hombro y es el wow estás viendo esto y es el amigo si no sabes qué significa es que tú eres el problema pero bueno y amiga si no sabes que si crees que eso es normal también eres el problema date cuenta y estaban en la terapia si estaban celebrando 20 años de aniversario yo me llevas 20 años aguantando esto directamente de él deja tú los anteriores o las situaciones anteriores directamente de él es el que he normalizado digo tampoco digo que yo soy el uno entre millón que ya abrió los ojos como en la matrix no sé que había alguien más pero es el ok ¿por qué se incomodan por una película de Barbie cuando lo están viendo día a día en su trabajo en su escuela en su oficina o sea y le están armando más pedo a la película de Barbie o sea no estoy entendiendo el tema entonces ¿por qué le puede ser un paréntesis? ¿por qué por qué por qué le armas o sea ¿por qué te incomodas con una película de Barbie y le reclamas algo audiovisual en vez de cuando ves las actitudes en la vida real porque eso no te pone incómodo y porque no haces nada al respecto ya ese es mi paréntesis así que se sintió la frustración en mí pero ya o por favor prosigue con la de Lightyear del Beso Lésbico no la vi ese está buena o sea te digo mi película favorita es Space Jam a mí todas las peles me gustan ¿no? aquí nos juzgamos no te preocupes entonces está padre está botanera para mí está verla de una vez pero cuando pasa la escena del Beso Lésbico mi mamá pues llevó a mi hermanita de ocho años ¿no? es un tu hermana ni se dio cuenta que estaba pasando ni yo me dije ¿cuál beso? sí y ya cuando vi las referencias en TikTok fue un ¡ah! ni me di cuenta y es el de eso se trata la arman de pedo por armarla de pedo eso sí cuando ven a alguien en la calle y si no dice nada y si que vive el amor pero en una peli la armas de pedo es el no estoy entendiendo tu doble moral o a qué quieres llegar entonces por ejemplo con nuestro gran amigo Javier Ibarreche con su peli con su review de Barbie es el a ver gente entiendo el discurso ideológico que cada quien tiene cada quien tiene quiere poner su discurso sobre la mesa la de a huevo hay críticas que quizás las veo bien de Ibarre hacia Ibarre hacia los videos de Ibarreche hay otras que no estás mal estás radicalizando demasiado hay otras que son tú estás pendejo hay unos que sí de plano no estás ni entendiendo el video de Ibarreche pero la gente olvidó todo lo demás que dijo a mí sí me gustó por esto y se quedaron pero pero el meh y es el güey pero sí le gustó o sea entiendo la parte que te comenté detrás de cámaras no me me gustó mucho el mensaje la estructura y todo la parte de ser Barbie no me identifica porque yo no jugué con Barbies pero hasta ahí o sea no por ser hombre no puedo entender el mensaje o sentirme relacionado por si yo tuve esta actitud o tengo esta actitud ok va pero ahí acaba o sea no 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 hay más me gustó me pudo haber no ha gustado por x y motivos que se valen pero la gente empezó a radicalizar un discurso de una peli cuando es el güey hay cosas es una peli es una peli hay cosas más importantes y más preocupantes y te vale madres no dices nada pero porque el tiktoker famoso lo dijo de una peli que está de moda a huevo aquí sí debo de opinar es el no te estoy entendiendo la gente muchas veces no estoy diciendo opina sin saber pero opina sobre todo porque no tiene nada que hacer muchas veces siempre lo dicen comediantes que el típico hater o el típico persona que que comenta y que dice y que alarma de pedo lo que quieras pues es la persona que pues que está atrás de su teléfono y pues al final de cuentas es una protección o sea la real el real conflicto es no sé en este caso una plática o así decir a ver por qué y ni siquiera una película la película solo te está es a lo que voy te está exponiendo algo te está planteando algo para tú respecto a eso crear un criterio y tú decir ah ok o tú preguntarte cosas o cuestionarte cosas o hasta preguntarle a alguien se vale preguntar porque también estamos en una sociedad en la que el no saber cosas lo toman como eres un güey o no sabes nada y está bien también no saber y está bien preguntar informarse y decir oye sabes que la verdad no conozco bien sobre el tema me puedes explicar porque mucha gente también tiende como a pendejear no de ahí como no sabes o ay no lo has visto sabes entonces como que yo creo que tenemos que caer como que sobre todo en esto de la tolerancia respecto a ciertas cosas o sea respecto al que pregunta oye de y sobre todo decir de que oye a ver por qué no o hasta decir de que oye a ver por qué está mal que obviamente si no sabes que está mal de todo ese tipo de cosas claramente tienes o sea sin problemas pero el realmente decir oye me puedes explicar o sea como que si tengo esta idea sobre este tipo de temas pero no lo termino de entender bien me puedes explicar obviamente también hay que saber con quién es que hay mucha falta de comunicación y de tolerancia yo creo y de asertividad dentro de las sociedades por lo mismo que todo el mundo anda como viendo por sí mismo y como que en una competencia como que siento que con el de junto o sea eso ya es tema y punto y aparte pero como que se vale preguntar y se vale tener discusiones porque a través de las discusiones o a través de las conversaciones la gente aprende hasta a través de tiktok crean o no o sea como que obviamente comprueben sus fuentes como no soy periodista pero como comunicóloga es como de a ver no pues lo vi en tiktok ajá tu tiktok o sea si es una fuente pero compruébalo no te quedes ahí investiga más dos tres fuentes que lo que lo chequen que bueno ya hay desde un punto filosófico nos vamos al lado de que es lo real la agenda de los medios que es lo que realmente suben ya sabes entonces realmente no sabemos que es lo verdadero y que es lo no verdadero porque no existe como tal así ya bien plática de dos horas pero a lo que voy es no tengan miedo de preguntar ni de investigar ni de no saber de un tema pero que si exista esa intención del querer saber más allá porque obviamente pues la como dice el dicho la ignorancia da confianza ¿no? y para muchas cosas está padre el dicho y para muchas cosas pues como que no está pues tan padre porque te quedas pues es como Barbie quedándose o escogiendo de que quieres los zapatos quieres de que los las chanclas o quieres el tacón el tacón definitivamente y es como de ah tienes que escoger este no pero yo quiero con este la opción es como de te hice creer que tenés la opción para que te sintieras más cómoda pero realmente tienes que escoger esto o sea siempre es escoger esa parte incómoda porque como dije hace rato a través de los errores es cuando más aprende uno y sobre todo cuando más experiencia agarra de todo y entonces pues sí o sea es como pues eso pregunten infórmense ya sé informe general de la república ¿no? pero o sea pues sí o sea como que siempre que exista esa parte de preguntarse y sobre todo cuestionarse y decirle que oye oye yo he notado que esta persona hace esto y nadie hace nada o sea sí sobre todo dirigido a los hombres porque como que se presta más a como que a proteger a los amigos o se hacen un chiste o sea como que yo hay tipos de comportamientos que yo no estoy de acuerdo con y si un chiste no me da risa es como de ay ¿por qué no te dio risa? es como de realmente no me dio risa o sea no me tengo tampoco porque estar justificando y es que ya eres una o sea como que siempre la gente que tiende como dar como que siempre como que tratamos y no incomodar al de junto pero es como de o sea si a mí no me da risa porque yo tengo llegamos como a la parte complaciente de pues güey la neta no no quiero ¿sabes? entonces este pues sí o sea es una película te digo que expone muy buenos temas de manera muy sencilla y como que los temas que existen los explica o sea los expone bien se pierden ciertas cosas digamos a nivel personaje a nivel historia a nivel todo pero estamos hablando el nivel tema que toca dentro de la película y para mí eso o sea lo hizo bastante lo hizo bastante bien el que dijiste lo de la gente le tiene le gusta ridiculizar al que no sabe Sócrates vamos a ponerse un poquito filosóficos aplaudía al ignorante porque justamente el filósofo es el que se plantea lo que no sabe de nada sirve plantearte lo que pues ya sabes porque ya lo sabes técnicamente ¿no? entonces se burlaba mucho de los sofistas quienes son ellos los que se le hacían pasar por filósofos diciendo lo que solamente saben que era yo soy un picudo porque sé cosas ¿no? además de promover este discursos falsos políticos solamente promover el egoísmo y de ser fuerte poderoso en cuestión de dinero y todo eso pero era porque solamente presumían lo que ya sabían y Sócrates es el güey ¿por qué no aplaudes lo que todavía no sabes? el que no sabe busca crecer y el que cree ya saber ya no busca crecer porque cree que ya se creció entonces exacto cuando estábamos planteando todos los temas que dijiste el arte de desaprender es el exacto aunque ya hayas visto un tema o ya sepas y te tengo que repetir una clase de ese tema quizás no lo has visto no lo has visto desde otra perspectiva la primera parte de querer aprender algo nuevo es desaprender lo que crees que ya sabes porque nunca falta desde la otra perspectiva también desde la parte de humildad del güey cállate o sea bájate dos dos segundos de tu en esa parte pero quizás no lo sabes todo y tampoco puedes asegurar que eres el experto en un tema o sea quizás hay un detalle que no estás dándote cuenta y si vas con el ego alto del ya me lo sé te la perdiste y quizás llega alguien más que sirve presta atención y ahora él te va a decir que tú eres el que no sabe justo hay un dicho o frase no me acuerdo bien de quién es que dice que si te sientes en un cuarto con gente y tú eres la persona más inteligente de ahí creo que o crees ser la persona más inteligente de ahí algo estás haciendo algo estás haciendo mal cuando estés en un cuarto y tú seas la persona menos inteligente de ahí o crees que sea la persona menos inteligente de ahí estás haciendo lo correcto porque pues el chiste es nutrirse de personas que sepan más que tú y de tú saber pues a través de a través de la conversación aprendes muchas cosas a través del conflicto se aprenden muchas cosas a través de una discusión aprendes muchas cosas tanto de la persona tanto de temas tanto de lo que quieras y al final de cuentas abre tu mundo abre tu perspectiva entonces pues regresamos a lo mismo la gente que no quiere ver o que solo quiere ver lo que quiere ver o sea puede que tengan las estas cosas que siempre dicen el nombre pero siempre se me olvidan que le ponen a los burros que tienen un nombre y yo no me acuerdo bien pero pónganlo en los comentarios donde sea pues si tú tienes nada más esta visión de es como también un lente de foto o sea el nivel como de apertura que tiene o sea bueno no de apertura pero de pues sí de apertura si lo vemos así ¿no? tú decides qué tanto quieres ver porque pues puede que tú tengas la apertura así pero solo quieras enfocarte así o la que la puedas abrir hasta acá pero solo quieres enfocarte en esto y es válido pero pues solo vas a ver acá o de verdad hacer un abanico y decir a ver entiendo esto entiendo esto entiendo esto entiendo esto y respecto a esto tú construyes una opinión o una pues sí o un comentario respecto a eso porque hasta yo luego digo que o sea sí tengo una idea de yo no sé bien del tema no me considero ni una experta ni tengo los datos necesarios para decirte ah sí estadísticas pero sí tengo una opinión sobre eso y no por eso esa es la verdad absoluta del todo o sea como que puedo decir mira yo pienso esto ¿tú qué piensas? y con todo el respeto del mundo puedes decir mira yo la verdad no estoy de acuerdo con esto porque yo los veo más por acá pero pues muy respetable tu opinión como la o sea tanto tu opinión como la mía obviamente pues existen las opiniones controversiales lo que sea pero pues es como desde el respeto siempre decir híjole pues también respeto tu opinión equivocada exacto sí de que hay un meme que es como de no te voy a decir que estás mal porque claramente lo estás no me acuerdo cómo iba pero era una cosa de que las personas que siempre discuten conmigo no saben en qué se están metiendo porque yo siempre tengo la razón no sé es algo así pero como que al final le cuentas es escuchar a la gente y escuchar los puntos porque también siento que pues estamos perdidos un poco en el escuchar a la gente o al de enfrente y escuchar es realmente empatizar porque puedes escuchar y decir ah sí ajá padrísimo ¿no? que muchas veces yo de repente en muchos casos no es que lo aplique pero es como a ver para discutirse necesitan dos y si ya sabes que esa persona no va a cambiar de opinión o no va a haber o sea si tiene esto cerrado pues ya no tiene caso es como de bueno perfecto ya para qué discutes para qué desperdicias tiempo y energía ¿no? en caso es como o a mí también me pasa es como o sea yo sé que yo tengo no te voy a decir abierto la visión al 100% pero como que sí puedo escuchar a la gente y decir no había visto este punto de vista estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con esto con esto no tanto pero te escucho yo sigo pensando esto o ah mira nunca había pensado en eso pero como que partiendo desde que yo también estoy abierta a escuchar nuevos puntos ¿sí? o sea como que va como más por ahí o sea si tú sabes que vas a una discusión o vas a entrar a una discusión tú totalmente cerrado pues no tiene caso ni siquiera que esa discusión se inicie hay una dinámica que me gusta mucho con mis amigos y amigas es de hacerle del abogado del diablo entonces ah claro y también cuando tuve una clase como de debate en la uni entonces yo soy como ya sabes soy ex seminarista ¿no? entonces además que saben que yo era el más extrovertido y el que más le gusta hablar y concurso y todo eso entonces una amiga dijo yo quiero con este güey o sea porque le vale más si a este güey le gustan los madrasos yo quiero contra ti va ¿qué tema quieres? no sé uno que es difícil y la maestra nos puso como que los controversiales y le dije mira vamos a elegir esto la existencia de Dios va ¿qué postura quieres ser? yo soy el que niega la existencia de Dios y todo el mundo sabe que soy ex seminarista ¿cómo? ¿yo voy a hacer ese? no hay pedo porque también hay que encontrar las otras áreas no solo la que te conviene o con mis amigos en el trabajo particularmente que sin tocar mi opinión no solo es del argumento que dijo mi amiga de estamos hablando de la legalización del aborto obviamente no vamos a tocar el tema porque justamente vamos a hacer temas polémicos y dijo a ver Alfredo ¿tú qué piensas? y yo lo contrario que tú piensas y ella dijo ¿por qué? y yo porque me gusta jugar le decía a ver ¿qué piensas? y me empiezan esos argumentos y yo va vamos a jugar con esa postura yo voy la contraria y empezó a decir la típica de porque tú eres hombre y yo ok y empezó a deconstruir su argumento poco a poco o sea con lógica filosofía y todo entonces me dijo ¿realmente entonces esto? sin decir la postura no yo no creo eso nada más estoy picándote tu postura hasta donde sabes que esa es tu postura me dijo ¿por? porque todos llegan a una incoherencia todas las posturas tienen una incoherencia porque hay algo que ya no te conviene a ti ya no te gusta ya no te encantó o no te has puesto a profundizar bien entonces no es que creas yo pienso que esta parte es una abominación pero te empecé a picar a ver hasta donde estás segura de tu postura o crees saber de tu postura ¿y cuál crees tú? ah bueno yo pienso esto ah no entonces digo sí pero tienes que saber de todos los ángulos o sea si me dices esto ¿por qué dices esto? fundamentalo no solamente porque sí pues no más pues yo creo tienes que ver otras perspectivas y está bien si un día me dices wey cambio de opinión imagínate leer tanto como para no cambiar tu opinión o sea está espantoso eso hay una frase ni siquiera es una frase hay una muletilla que tiene Mateo Rosarín el hermano Diego Rosarín que él es filósofo y mi profesor cada vez que exponía un tema en su curso terminado con o así lo veo yo o creo yo que es esto o mi perspectiva es esta como buen filósofo del ver todos los ángulos el no te estoy imponiendo nada así creo que es ¿qué piensas tú? y muchas veces terminado con ¿qué piensan ustedes? es el exacto como me encantó que tuviera esa muletilla del mi verdad no es absoluta y menos en la filosofía ¿no? esto es muy abstracto entonces la gente empieza a estigmatizar mucho del esta es mi ideología y no la voy a mover y me encanta conocer a esas personas del ¿a poco? a ver ¿a poco? vamos a cotarrear tú y yo no por la parte del sin discutir no, no, no me gusta hacer full mayéutica preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque no lo puedes menuzar tanto hasta un porque sí siempre terminas con un porque lo digo yo porque soy tu mamá esas personas terminan en esa postura es el exacto nada más quería que te dieras cuenta estoy de acuerdo contigo solo que yo sé por qué estoy de acuerdo tú no tienes ni idea del por qué más que el un porque yo creo que es así entonces que muchas veces terminan en pleitos ¿no? de el ay nada más lo dices esto o me estás diciendo pendejo no o sea ya lo eres si lo que te digo suena pendejo es porque así me lo estás diciendo solo como de tus propias palabras diferente ya si crees que eres pendejo es porque no te lo has preguntado entonces sí es entrar en pleitos innecesarios pero me gusta aparte de la filosofía esa ay no obviamente nos encanta el caos ya nos dimos cuenta nos encanta el caos a mí también me gusta ay perdón a mí me encanta también discutir y soy una persona super necia de repente pero cuando sé realmente que tengo razón sobre las cosas o sea o sea porque si hay cosas en las que me dicen de que no es que esto es rojo y rojo y es como de a ver no si yo estoy segura que esto es así ¿por qué tú vas a llegar a decirme otra cosa que cuando yo sé que tú no sabes ¿no? o sea pero entonces ya es como de no es que eres bien necia es como de no a ver si soy necia sí lo admito si soy super necia me encanta discutir pero cuando realmente lo amerita ¿sabes? como que sé hasta dónde decir de que y ya cuando empiezo de que ah ok perfecto es cuando ya doy avionazo y digo no vale la pena sí sí y ya es como cierro paréntesis sí ganaste en tu mente sí que sí yo por dentro yo sé que no es así pero no no tengo las ganas de estar discutiendo contigo y hablando de discusiones y las verdades relativas ¿cuál es esa película que tú crees que está infravalorada y sobrevalorada vamos a hablar vamos a entrar en la sección de películas de todas las películas o sea o qué punto de que mi película favorita o sea de lo que tú quieras ¿cuál eres tú que es una peli infravalorada y una sobrevalorada? híjole no sé o sea creo que igual así como temas políticos fútbol religión siento que también el tema de películas dentro del mundo cinéfilo es algo súper controversial como que está tan infravalorado en sentido de que como que nadie ve a los cinéfilos como mamadores como que son obsesivos o sea los realmente obsesivos es como uy qué cuidado mira infravalorada siento que el planeta del tesoro y Atlantis fueron las primeras que se me vieron a la mente y Gigante de Hierro o sea fueron fueron como las primeras que me vinieron a la mente yo creo que es porque pues como que he tenido ya esta discusión como que varias veces y siempre digo esas pelis pero porque pues como que la gente no le da la importancia tal vez que es necesario como que las ve como un meh y la verdad dicen cosas bien interesantes que es como muy como que o sea no sé la trama del Gigante de Hierro es qué pasaría si las armas tuvieran conciencia está muy buena y es una película muy buena entonces como que yo siento que bueno con tu Gigante de Hierro Atlantis planeta del tesoro híjole y de la otra no no me voy a ir a los clásicos porque me me voy a ir así como que alguna que dicen estoy pensando o sea si estoy así como que en mi catálogo de películas en lo que piensas mi sobrevalorada y me va si estoy dispuesto a agarrarme piñazos por esto para mí el planeta del tesoro está sobrevalorada aguanta porque si es una peli que no se le dio el crédito en su momento en su momento fue infravalorado definitivamente si nos vamos en taquillas o como pasó una más actualmente todo mundo dice que está infravalorada eso lo hace sobrevalorado y que ya se hace sobrevalorado sí estoy de acuerdo se volvió irónico en el momento que todo mundo lo dice ya no está infravalorado y se vuelve infravalorado sobrevalorado entonces la volví a ver sí claro que es muy buena en el momento que todo mundo dice que es lo mejor no es lo mejor tienes nostalgia porque no fue pelada en su momento pero ya no lo es tú en el momento que tú super nadie lo es ya es como película de culto ya es como esa película que dicen o sea sin ser de culto pero ya está este grupito de personas que dicen que es infravalorada y eso la hace que sea ya sobrevalorada sí me gusta mucho para mí la volvieron la volvieron y una peli totalmente infravalorada para mí ah no sí es que también te iba a decir sobrevalorado rápidos y furiosos no me gusta no le hallo el sentido alguno más que entretener también iba a decir rápidos y furiosos sí pero dije eso ya se sabe y como sí ya se sabe y esa es la intención de la peli entretener no da para más vender dinero ya sabes que van a ir al espacio van a ir a Marte van a ir a la luna van a no o sea ya sabes es a lo que voy ya sabes a lo que vas o sea ves bien o sea vas a ver rápidos y furiosos no a que te presenten la cuarta maravilla del cine vas a neta hacer nada sabes cuál creo que está infravalorada es reciente no le digo que es la más pero está infravalorada no sé si la viste el menú ¿no la viste? ¿qué me suena? es la de Bradley Cooper ¿no? no sé yo no sé de actores yo sé a mí me dime qué película salió y la del menú es la que sale la de Gambito de Dama ay no la he visto me la han recomendado muchísimas veces es cine esa madre joder esto es me la han recomendado muchas veces sí ya sé cuál es ya sé cuál es sí 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 no la he visto pero sí o sea sí sí me gustaría verla la verdad o sea he tenido ahorita tema con ver películas y series como que siento que no he agarrado o sea el año pasado vi como 150 películas y 30 y tantas series y este año llevo de que 20 películas 5 series o sea no quiero como que no como que le perdí un poco el gusto no me gusta decirlo es un poco alta porque me duele pero como que no me o sea las veo cuando me gusta cuando realmente quiero verlas pero a ver aquí tengo anotadas cuántas películas he visto a ver si de casualidad así sale una que diga no sé no sé si me la dejaste muy difícil en una película sobrevalorada porque hay tantas que como que no sé o sea porque no sé si son sobrevaloradas por los fans que están detrás de o sea por todo el ay es que esta película y es que es eso pero más por los fans más que por la película no sé me explico o sea como planeta del tesoro de que es el grupo de gente que dice que es infravalorada que la hace sobrevalorada entonces como que no sé yo creo que me voy a ir por series yo creo que me voy a ir por series series sobrevalorada uy casi casi digo una bien controversial pero no voy a ir por Stranger Things nunca la he visto una serie no se me hace una serie súper sobrevalorada la primera temporada es muy buena todas las demás me me gustaría decir de que Avengers cuando la compró Disney pero pues eso se sabe entonces ya no sé si es como caer en lo típico entonces quiero decir así o sea si pensaba una que dije o sea porque como que quiero decir Pulp Fiction pero a mí me gusta esa película pero lo digo más por los fans que es como de no es que esta película es cine sabes es cine de que esto es arte porque es una película bueno a mí sí me hace una película muy lenta o sea sí me gusta mucho como la presenta y el estilo de Quentin lo que sea pero son más como que como la idealizan los fans que o sea porque insisto si es una muy buena peli así ya no me empiecen ni a cancelar ni a decir esto ya es un podcast de opiniones ustedes opinen lo que quieran cuando quieran discutimos pero pero sí esa pero más por los fans que por la película como está está muy infravalorada la gente dice está buena pero para mí es el quiero que la vuelvan a ver desde una un análisis personal ni siquiera como cine no una análisis personal profundo y si pueden filosófico la del curioso caso de Benjamin Button la volví a ver hace dos semanas porque me dio ganas de verla vi un clip de Farid Dick si lo ubiquen pero me encanta y lo vi dije tengo ganas de ver esta película me gusta mucho me gustó mucho en su momento pero estaba muy morro y la volví a ver ahorita fue un te acabas de volver de mis cuatro películas favoritas porque la empecé a analizar así profundo despacio el mensaje la la perspectiva filosófica o sea del apreciar la vida no no de mil mamaras puse a analizarlo y dije nunca te había visto de esta manera que bonita y larga como su perra pero dije que gran peli de verdad y dije ahorita la quiero peliculón y ahorita la quiero volver a ver y pero te digo puedo ver una peli de esa manera como me eché troya el año pasado como 12 veces tal vez porque yo quería ver madrazos yo quería ver a Aquiles a Brad Pitt mamadísimo y me gusta mucho la mitología griega entonces es el uff no más por volver a verla la voy a volver a ver y está larguísima pero también se vale y en series sobrevalorado Friends me vale madres los fans de Friends la peli la serie más sobrevalorada le he dado tantas oportunidades y ni un me ha sacado o sea no absurdo yo no la he visto no no la hagas me da mucha flojera o sea la única serie tipo sitcom o sea si tengo así de dime en qué canal la pasan para no prender la tele para no prenderla no pero la única sitcom que he visto de esa época es la de Big Bang Theory a mí me gusta mucho o sea sí estoy de acuerdo con muchas o sea tiene chistes que a mí no estoy de acuerdo con o sea de que igual micromachismo y no sé qué o sea es una serie muy machista Big Bang Theory me gusta mucho la actuación de Sheldon o sea del actor se me fue el nombre pero me gusta mucho como que sería como para poner de fondo sería para verla sin verla ¿sabes? tampoco he visto How I Met Your Mother o sea de que como cinefila es como no no me no me no me terminan como que de embonar porque no es el tipo de serie que a mí me gusta o sea como que a mí me gustan más de suspenso de tríole psicológico hay una serie que se la recomiendo que se llama The Bear El Oso que está en Star Plus son 10 capítulos acaba de salir justo la segunda temporada se trata de que a partir del suicido del hermano de como un chef que es súper exitoso como que intentan sacar como que el restaurante familiar la verdad es muy buena o sea está tan bien hecha y tan bien planeada y pensada que a mí se me hace espectacular y que si o sea si tienen la oportunidad de verla de verdad véanla con calma los capítulos duran media hora te la echas rapidísimo y ya esa es como mi recomendación de serie que puedan ver alguien me preguntó que dije yo también quiero saber estoy identificado con esta pregunta Luis Sakuri ¿qué opina del anime? del anime pues mira la verdad yo no tengo nada o sea como que a mí me causa conflicto a la gente que empieza a decir es que son otakus es que no sé qué es que como que huelen feo y lo que sea porque al final le cuentas pues es como hay una frase en inglés que va de que let people enjoy things o sea deja que la gente disfrute de sus cosas yo no tengo tema con los animes o sea si a mí me dicen me han recomendado mucho de que ve One Piece o ve esta de los titanes de que attack on titans creo ¿no? no las he visto porque no he tenido tiempo ni ganas pero a mí me gusta mucho como que la animación japonesa sobre todo porque como que te gustan como que te dan como que pues ves conoces una parte de la cultura de la cuestionas el estilo conoces más cosas abres tu panorama entonces como que yo no veo mal a la gente que lo ve o que me recomienda o que yo no o que yo un día digo ay se me antoja ver esto es como pues la neta a mí no me importa o sea de repente a mí como yo tengo algo que se llama misofonía que me satura mucho el sonido como que luego sonidos muy fuertes o sea sonidos en específicos o así como que a mí luego el idioma como que es mucho o sea la tendría que ver con volumen mucho bajo entonces la tendría que ver como que en calma tranquila si estoy de malas no la podría ver o sea como que es mucho sonido muy alto pero yo creo que más tirándole al volumen más que como la serie entonces como que pues yo no tengo o sea la verdad no tengo tema no tengo tema en absoluto pero lo ves lo ves no o sea mira a ver no o sea de que he visto las películas de estudio Biblia ¿sabes? obviamente no es lo mismo como que o sea no es lo mismo si ves como este ¿cómo se llaman? los mangas o no los mangas son los libritos ¿no? este los pues las series el anime pero pues ajá pues el anime como tal pero pues al final de cuentas es un estilo así como pues el stop motion así es un género a mí no me gusta el stop motion fíjate no me encantan los en fuga por ejemplo y la de Pinocho Guillermo del Toro me encantan pero en general estéticamente no me gusta la historia puede estar son raras si la estética son raras no me gusta o sea no me gusta este tipo de arte luego la de la que iba a ganar el Oscar del que salió una escena del chef partiendo un pescado ah la de Love Dogs ajá en esa no sé estéticamente algo me incomoda ya puede ser un peliculón solo no sé estéticamente no me encanta sí sí entiendo sí entiendo a mí o sea por ejemplo la parte de los animes o sea son muy gore y no me molesta eso pero lo digo ay no no tengo o sea como que es para ver muy en mood como que estar en el modo estar en el como que estás chill lo estás viendo es de gustos entonces o sea es como si yo te digo es que a mí me encanta ver los documentales de asesinos en serie me entretiene mucho y me relaja y es como a gente le choca y es como es que mi psicólogo no debe de saber de que no lo veas no pero me refiero de que pues como que lo veo más no tanto por la parte de que empatizo con ellos porque en el caso porque ahí sí estaría preocupante sino por la parte psicológica de la por qué les llevaron llegaron a hacer lo que hicieron o sea eso a mí es lo que me interesa como que conocer su historia del por qué regresando como que al por qué ¿no? entonces como que eso me gusta mucho entonces como que pues es siempre hay un roto para un descosido bien dicen y siempre hay géneros para y de todo tipo para la gente que le gusta entonces digo no he visto así de que muchos animes la verdad no yo creo o sea los puedo contar con las manos pero pues o sea no no tengo tema con la gente o sea me gustan mucho también me gustan mucho esas historias por ejemplo voy a pensar la de Your Name qué peliculón no sé si has visto esa película y dices wow o sea de verdad qué cosa más bonita qué cosa más bella como que cómo te lo explican o sea como que son como tranquilas esas pelis como que no sé como que dan una sensación linda rara extraña diferente como a lo que estamos acostumbrados a ver fíjate que una serie que te voy a recomendar no me acuerdo cómo se llama te la voy a buscar y te la mando por mensaje trata de un niño muere asesinado el que lo descubre es su vecino porque iba corriendo por ley el primer sospechoso es el que lo denuncia entonces y él intenta demostrar que él no fue o si fue no lo sé y para la detective en que más insistas que no eres tú más dices que eres tú son como 12 capítulos nada más y de ahí cancelaron la segunda temporada pero si llegan a concluir ese caso que te lo digo de una vez si descubres quién fue antes de que lo digan te pago una ida a comer lo que tú quieras es él cuando cuando recién estaba la serie lo aposté como con 20 personas nadie le pudo atinar quién era pero no nada más dime por qué es esta persona es por eso por eso por esto bueno ya llegan al capítulo no mames que no era esa persona es el exacto está ok elaborado que en todos los capítulos te hacen pensar es ese no es ese no es ese que dices wey son todos yo ya no sé te la voy a buscar y te voy a decir necesito que la ve búscala y si por favor y si la vemos hacemos yo ya de que hacemos otro capítulo analizando es un gran gran serie es un lástima que te cancelaron y regresando para empezar ya la concluir la entrevista vamos a la parte otra vez de de ti como persona imagínate que el día de mañana sepas que vas a pasar a mejor vida como en un año no importa pero tocamos manera de que no y te dio ganas de escribir tu autobiografía por no más por querer contar tu historia ¿cómo se llamaría el título de tu autobiografía? una vez porque yo he hablado de como de esto con unas amigas ahorita ya no le pondría creo que así o tal vez sí porque se me hace un excelente título le pondría de que la vida inútil de Luis Acuri o sea pero no por también ser inútil sino porque se me hace un gran título que llama la atención y es como a ver ¿por qué? ¿sabes? porque bueno cuando lo hablamos en ese entonces como que yo sí pues obviamente me sentía es como que me pero ahorita es como se me hace como que algo muy irónico por no sé la verdad se me hace un gran título o sea a pesar de que puede ser una ironía de decir mira te estoy exponiendo esto no porque está haciendo mi vida menos sino porque tal vez a comparación de muchas personas o por comparación de la gente que hace su biografía pues si lo comparamos a nivel de éxito pues no es como comparable pero si lo comparamos como a un nivel humano tal vez a ti te impacte o no entonces como que pues la verdad nunca había pensado como que en el porqué ni en el de atrás de de porqué del título o sea la verdad estoy improvisando como que o sea o lo estoy pensando como que tratando de dar un significado pero se me hace un gran título o sea de que dirías como de hmm no eso yo soy parte de cuando me dicen en qué quién es tu inspiración o algo así jamás digo famosos jamás porque más que da vinci pero es otra historia ¿no? el porqué pero fuera de eso por ejemplo ahorita que dijiste alguien quizás más exitoso y qué bueno que lo pusiste entre comillas siempre cuando me dicen güey qué pasa con Steve Jobs con mencióname cualquier famoso cuántas personas son como él casi ninguna por lo mismo por algo él es extraordinario y por algo fue famoso y lo que tú quieras y cambió la historia si tú quieres porque era alguien diferente cómo identificas cómo te identificas con alguien que no lo sé es que Cristiano Ronaldo es mi inspiración tú tienes la habilidad futbolística no la disciplina tampoco el físico tampoco esto esto tampoco es que me enseña el esfuerzo sí pero si tú tienes las diferentes capacidades cómo te relacionas con él más allá del echarle ganas ¿no? fuera de eso si agarras una persona en común es mucho más probable que tengas cosas en común que esa persona entonces te quejiste el quizás mi libro es así menos exitoso es el yo y allá fue un pensamiento personal es el tu libro para mí tiene más valor que el de la persona famosa porque tienes más capacidad de empatizar con mayor cantidad de personas por ser personas comunes exacto y a la vez es como pues es bueno partimos como que a partir de los lo de redes sociales como que yo siempre trato como que hablarle como que a la cámara y decir miren esta soy yo esto es lo que yo hago esto es lo que yo pienso esto es lo que yo soy como que tuve el tema del acné y les dije miren a ver esto es normal entre comillas no pasa nada yo también me siento súper presionada dejé de subir fotos dejé de subir todo y está bien o sea no te tienes por qué presionar por verte de cierta manera cuando lo ves o cuando son filtros o cuando están personas editadas o cuando entonces como que a mí me gusta mucho como que el poder o tener por lo menos esa plataforma de decir oiga chill así soy yo no pasa nada o sea a mí obviamente la verdad me siguen más hombres en Instagram que mujeres a mí me encantaría que me siguieran más mujeres que hombres este como que para también poderle darles este mensajo esta plataforma decirles que aquí es un lugar donde yo no juzgo aquí es un lugar donde te puedes sentir cómoda donde me puedes escribir y donde te voy a leer como para decir de que o sea aquí estoy o sea soy esta persona y como que por eso como que siempre es como de pues esta plataforma de hoy me siento cansadísima hoy tengo muchísimas ojeras o sea como que ahorita lo he dejado mucho como que por el trabajo y pues llego cansada a mi casa pero como que pues eso como que esa pues llegamos a la parte de la empatía de decir si hay esta persona que no te voy a decir o sea que es igual a mí le pasa esto pues está bien y es normal ¿no? y si sobre todo habla y le da visibilidad es como como que te sientes parte de algo a pesar de no conocer a esa persona y eso es lo que a mí me gusta a mí me encanta que o sea cuando hubo una época en la que ahorita ya tengo controladísimo la acné o sea son como cicatrices en la que de verdad si subí dije oigan esto tengo está bien no supí nada el cuerpo ajeno no supí nada de esto y si me llegaron muchos mensajes tanto de hombres como de mujeres de decirle mil gracias por darle visibilidad a esto la verdad me sentía súper mal me sentía súper comprometida me sentía con muchísima presión y el ver tu contenido como que de verdad me hizo darme cuenta que no me importa o hombres me escribían de que oye pues es que veo a mi novia y así el tú que me digas esto como que me ayuda para como que llegarle de cierta manera y decirle esto y que está bien y lo que sea y entonces pues es como pues al final de cuentas mensajes lindos que la gente te dice como que que llenan el corazón porque dices ay si lo hago como por las personas o sea sé que lo hago más por mí o sea porque como que mis redes sociales son como de mí para mí pero si a la vez al yo exponer las cosas que yo hago como para ayudarme ayudo a más personas pues como que si es algo pues cool o sea si es algo muy bonito decir ay ok si si estoy haciendo o si estoy ayudando de cierta manera o sin querer queriendo a más personas como pues para si como que como que si estoy ayudando a más personas a través de esto y como última pregunta Luisa ¿cuál crees que es la lección más importante que has tenido a lo largo de tu vida? yo creo que ha sido como un como constante aprende a poner límites porque por esto mismo de crecer como persona complaciente obviamente es súper difícil como que poner límites porque sientes que ya no las personas ya no te van a querer cuando los pongas y entonces pues como que yo me he expuesto a muchas como que situaciones en las que yo me he olvidado de mí para que la otra persona se sienta cómoda entonces como que si he aprendido mucho a la fuerza de decir ey no quiero hasta aquí ya no quiero nada vete o yo o sea yo o sea poner límites al fin de cuentas y hablar como que esto va mucho a la par como que el saber comunicarme y decir las cosas claras y de manera asertiva y al poner límites como que van de la mano entonces yo creo que eso es lo que como que siento que he aprendido como que lo que más me ha costado porque bien dicen que normalmente uno estudia lo que le falta en casa entonces ¿qué estudio yo? comunicación y ¿qué es lo que más me costaba hacer? comunicarme entonces como que de cierta manera de manera inconsciente pues como que buscas esa parte y toda la gente que así que nos está viendo que está estudiando que va a estudiar algo que ya terminó va a ser como no yo estudié esto pero ¿por qué? pues empezamos con las preguntas del por qué del cuestionarse uno mismo y decir achis o sea yo obviamente yo sé que yo estudié eso también porque tal vez buscaba también comunicarme ¿no? de cierta manera era irónico y este pero pues yo creo que pues eso tal vez también como que no o sea yo creo que no avergonzarme como que de mi sentir ni emociones porque como que siempre he tratado de ser esta persona como que dura como que que no le afectan las cosas que es como seria que es como muy centrada y así y como que siempre he tratado como que de reprimir mis emociones respecto a las situaciones y ahorita es como un pues no o sea sabes y es algo que me cuesta de repente y bastante como que decir ok sí no pasa nada que no pasa nada y los ojos vidriosos entonces como que no son como que las peores o sea que como que han sido cosas duras o sea no te voy a decir que uff que duro estuvo o sea si estuvo duro pero son cosas que siento que a lo como en la constante de mi vida siempre como que he tenido o sea siempre me lo han puesto enfrente para ver como que si sí de que si sí ya aprendiste o a ver todavía te falta te mandamos otra para ver si ya como que tu examen final no entonces como que pues como que siento que que esas han sido como que las o dos o tres o sea digamos si contamos como que límites con la comunicación de la mano como que las constantes en mi vida o los aprendizajes que todavía pues bueno hasta este punto en el que estoy o sea de que 25 años casi 26 de mi vida pues he tenido que aprender o estoy aprendiendo qué bonito mensaje para cerrar se nos acabó el tiempo gracias por compartirnos de verdad tu historia como te dije yo creo que todo el mundo tiene alguien tiene algo que contar todos tenemos una historia que contar y no hay nadie mejor para contarla más que nosotros mismos entonces no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos y así de que y eso es todo y eso es todo y eso es todo amigos no no es cierto no pues mil gracias sobre todo a ti también por por fin después de años no este pues se dio esta entrevista ya sabes que lo que necesites aquí estoy yo lo que necesita igual la gente pues aquí ando este y pues nada no sé ya como que después de todo mi mensaje así súper motivante motivador es como un bueno un saludo así de de que mil gracias y esto espera así vamos a decir y esto es información que cura y termina la cancioncita en piano así gente pues cuídense mucho espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego bye